Sasuke en el mundo de Harry Potter capítulo 18, likes comentarios y suscripciones se agradecen, link del creador en la descripción. Filius Flitwick. El ganador Zacarias Smith. En las tribunas de Uflepuff estaban celebrando la victoria, las demás casas también aplaudieron. El profesor se acerca a Draco y apunta su varita. Filius Flitwick. Enérvate. Draco se despierta y se da cuenta que está en el suelo, mientras se levanta observa a Zacarias respirando pesadamente, entonces lo entendió Zacarias había ganado. Draco. Felicidades Zacarias. Zacarias. Gracias pero tuve suerte, de haber aprendido hace poco el encantamiento desilusionador. Draco. Si no lo esperaba. Zacarias. Pero no sé si funcionará contra Sasuke ahora que lo ha visto. Draco. Suerte sorprendiéndolo. Draco y Zacarias bajan de la plataforma. Filius Flitwick. La final se decidirá en el Gran Comedor después de la cena, hasta entonces pueden retirarse. Varios estudiantes bajaron de las tribunas para irse a almorzar, mientras que Draco y Zacarias eran revisados por la enfermera Confrey, donde le daba pociones para recuperarse rápidamente. Una hora después. En la enfermería, entraron Astoria, Luna, Hindy y Dabne. Draco y Zacarias se habían recuperado. Luna. Felicitaciones por llegar a la final Hindy. Si felicitaciones Zacarias. Astoria y Dabne. Si tu duelo fue increíble. Zacarias se sentía feliz por ser halagado por las chicas, él se imaginaba como sería halagado en su sala común. Draco. Ya tienes la estrategia para enfrentar a Sasuke. Zacarias salió de sus pensamientos. Zacarias. No todavía, a todo esto donde está Sasuke Astoria. Dijo que tenía cosas que hacer, pero estaría en el Gran Comedor para el duelo final. Zacarias. Entiendo, yo también me retiro. Estaré en mi cuarto, descansando y pensando en una estrategia. Zacarias salió de la enfermería, mientras todos lo miraban. Dabne. Creen que gane. Todos respondieron no. Dabne. Eso pensé yo también. Además las apuestas son cuánto tiempo durara. Draco. Ya lo imaginaba. Por otro lado Zacarias iba rápido a su sala común para ser recibido como héroe, por llegar a la final del torneo, y no se equivocó al entrar a su sala común todos se abalanzaron sobre él, mientras que otros gritaban su nombre. Justin. Zacarias te llegó una carta. Zacarias. Tiene remitente. Justin. No. Zacarias en su mente podrá ser una admiradora secreta. Zacarias observa la carta y solo dice una frase usa la runa sus compañeros de casa. Habían realizado una pequeña fiesta en su honor y seguían celebrando. Seis horas después. Las mesas del gran comedor desaparecieron, solo había tribunas y una plataforma en el centro donde varios maestros estaban levantando una cúpula protectora alrededor de la plataforma que se hizo invisible cuando cubrió toda la plataforma. En la tribuna de los estudiantes ya estaban las pancartas hechas por los mismos estudiantes, pero sobre las tribunas de Ufle Puff y Slytherin habían aparecido sus animales representativos formados a base de chispas. Filius Flitwick. Buenas noches a todos, hoy llegamos a la final del torneo, así que los finalistas suban a la plataforma. Zacarias y Sasuke subían a la plataforma, ambos están serios. Filius Flitwick. Señor Uchiha y Señor Smith, hagan el saludo. Sasuke Uchiha y Zacarias Smith, ambos magos levantaron sus varitas y realizaron el saludo correcto, luego dieron media vuelta y dieron los 10 pasos requeridos. Zacarias en su mente, ¿qué hago? No encontré ninguna estrategia que funcione contra él, él ya vio las que tenía además si solo lanzo hechizos Sasuke las esquivara fácilmente, solo me queda una opción. Entonces sonó el cañón dando inicio al duelo. Zacarias dejó que la magia de Runa fluyera por su cuerpo y corrió a gran velocidad hacia Sasuke. Sasuke se mueve igual de rápido que Zacarias y se prepara a recibirlo de una patada en el rostro y sacarlo de la plataforma. Zacarias en su mente es lo que esperaba, cuando está a punto de recibir la patada de Sasuke, Zacarias fortalece su puño y golpea la pierna frente a él. Todos el público se quedó congelado, todos pensaban que Zacarias saldría volando, otros que él golpearía a Sasuke en el rostro, pero nadie imaginó que el golpe era el pie que lo atacaba. Sasuke perdió el equilibrio porque no esperaba que lo golpeara justo en el pie con el que lo iba a patear. Zacarias observa esto y se dice no debo desaprovechar esta oportunidad, y lanza un golpe de gancho hacia Sasuke. Sasuke rueda hacia atrás para alejarse Zacarias. Zacarias en su mente rayos lo esquivó. Todos estaban sorprendidos Sasuke había retrocedido. Pero, Zacarias en su mente no puedo dejar pasar esta oportunidad, ahora que bajo la guardia. Zacarias sigue lanza hechizos con su mano derecha y con la izquierda trata de golpearlo. Sasuke a duras penas lo esquivaba, en su mente se decía ese golpe adormeció mi pie. Zacarias sigue atacando sin darle tiempo para recuperarse. En las tribunas. Luna. ¿Qué está pasando con Sasuke Draco? No lo sé. Astoria. Tal vez fue golpe de Zacarias a su pierna. Dabne. No puede ser. En la tribuna de los maestros. Alastor Moody. ¿Cómo es posible que un simple golpe a la pierna lo ponga en total desventaja al señor Uchiha? Pomona Sprout. No importa cómo pero es su única oportunidad de ganar. Dumbledore. Esto es raro como pasó esto, si se supone que él tiene la fuerza suficiente para detener una Blucher. Pero la respuesta de todos fue contestada cuando Zacarias lanzó una patada descendente, pero que terminó impactando al piso, y este terminó agrietándose. En la tribuna de Gryffindor. Ron. Ese es Smith. Harry. ¿Cómo es posible? Desde la EF sus habilidades han mejorado drásticamente. Hermione. La respuesta es simple. Ron. ¿Cuál? Hermione. Fue entrenado por Sasuke. Zacarias en su mente lo siento Sasuke pero no escaparas. Con su mano derecha mueve su varita, lanzando un hechizo silencioso. Sasuke no lo esquiva porque sabe que no lo está apuntando a él. Zacarias aumenta su velocidad para estar cerca a Sasuke para golpearlo. Sasuke retrocede lentamente pero de la nada una pared de piedra se eleva detrás de Sasuke, deteniendo sus movimientos. Zacarias está a punto de golpear a Sasuke. Todos el gran comedor se quedó en silencio al ver esta escena, como si nadie respiraba. Tanto estudiantes, profesores, la ministra de magia y el jefe de aurores. Zacarias está a centímetros de golpear a Sasuke, pero este con su mano derecha sujeta la muñeca de Zacarias y desvía el golpe al costado. La pared de piedra recibe el golpe de Zacarias y termina destruyéndose. Zacarias en su mente como es posible. Sasuke de una patada en el estómago lo manda hacia atrás. Sasuke. Me sorprendiste no esperaba ese golpe al inicio y me confíe, pero tus golpes son demasiado amplios y por eso siempre estás en peligro de una contra. Zacarias. Gracias por el halago. Zacarias en su mente maldición se recuperó. Sasuke camina en dirección de Zacarias. Zacarias invoca una gran piedra y la lanza en dirección de Sasuke. Sasuke mueve su varita mientras camina en dirección de Zacarias Sasuke. Bombarda. La roca explota levantando una cortina de humo. En la tribuna de los profesores. Alastor Moody. Vamos señor Smith es el momento perfecto para usar el hechizo desilusionador. Pomona Sprout. Vamos señor Smith. Rufus al ver esto recuerda lo que le dijo Diggory hace un año, sobre que Sasuke podía verlo a pesar que estaba usando capa de invisibilidad. Zacarias camina sigilosamente y se coloca detrás de Sasuke, listo para hechizarlo pero la mano que sostenía la varía fue detenida por Sasuke. Los estudiantes no entendían por qué Sasuke tenía la mano estirada como si estuviera sujetando algo. En la tribuna de los profesores. Alastor Moody. ¿Cómo pudo verlo? Pomona Sprout. ¿Qué quieres decir? Dumbledore. El señor Uchiha tiene una gran percepción, así que atrapó al señor Smith a pesar de estar usando el hechizo desilusionador. Zacarias deja de ser invisible. Zacarias. ¿Cómo pudiste verme? Sasuke golpea en el mentón que sale volando hacia atrás. Zacarias se levanta con dificultad. Sasuke. Es hora de acabar esto. Sasuke desaparece de la vista de Zacarias. Zacarias en su mente se que atacarás por detrás. Zacarias apunta su varita hacia atrás y grita Zacarias. Petrificus totalus. Pero al girar la cabeza no había nadie, pero una voz vino frente a él. Sasuke. Estoy aquí. Sasuke estaba frente a él, pero agachado y de una patada en el mentón lo eleva en el aire. Sasuke desaparece de la plataforma para aparecer debajo de Zacarias en el aire. Sasuke. En verdad pensaste que usaría los mismos movimientos una y otra vez. Zacarias. Rayos. Sasuke está usando la danza de sombras. Sasuke desencadena una serie de golpes que generan una caída de alta velocidad, que conducen a Zacarias en dirección del piso y pero antes de tocar el piso Sasuke lo remata con una patada. Shishi renda un combo del león. Todo el gran comedor quedó en silencio, el profesor Flidwick se acercó a Zacarias y descubrió que está inconsciente. Filius Flidwick. El ganador Sasuke Uchiha de Slytherin en las tribunas de Slytherin poco a poco empezaron a aplaudir y a gritar el nombre de Sasuke. Todos los demás estudiantes se levantaron y aplaudieron, otros miraban preocupados a Zacarias. En la tribuna de los maestros Dumbledore estaba bajando seguido por Snape. Snape. Y Komote fue encontrando debilidades. Dumbledore. Lamentablemente solo una. Snape. Sabes que se estaba conteniendo verdad. Dumbledore. Lo sé, pero aún así esta debilidad funcionará. Snape. Suerte con eso o muere en el intento. Snape se retiró dejando a Dumbledore solo. Mientras Dumbledore medita las palabras de Severus, la profesora Pomona Sprout pasó corriendo por su costado. La profesora Sprout corre en dirección del señor Smith, que ni se dio cuenta que casi había chocado con el profesor Dumbledore. En sus pensamientos se decía, señor Smith espero que esté bien, ella estaba preocupada de que se haya golpeado la cabeza después de caer desde esa altura. Mientras se abría paso llegó a la plataforma, observando a Poppy Pomfrey y colocando al señor Smith en la camilla. Pomona Sprout. Poppy como esta. Poppy Pomfrey. Por ahora nada grave pero tengo que examinarlo en la enfermería. Ambos salieron del Gran Comedor llevándose a Zacarias Smith. Mientras los estudiantes celebraban la victoria, la casa de Ufleputh estaba en silencio, debido a estar preocupados por Zacarias Smith. Así que decidieron salir del Gran Comedor para dirigirse a la enfermería para escuchar sobre su estado. En cuanto a los demás estudiantes están tranquilos, ya que el profesor Flidwick estaba cerca a Zacarias y no dio ninguna señal de que estuviera en peligro su vida. Filius Flidwick. Con esto ha concluido el torneo, realizaremos la premiación dentro de dos horas, hasta entonces tomaremos un descanso. Los estudiantes empezaron a salir del Gran Comedor para pasear mientras esperaban la premiación. Dentro del Gran Comedor el profesor Flidwick y la profesora Mkgonagai estaban reparando la plataforma, y transfigurando un estrado. Por los jardines estaban, Sasuke, Draco, Astoria, Dabne, Luna y Hinby. Luna. ¿Crees que logremos ver a Zacarias ahora? Draco. No sé, ya que todo Ufleputh debe de estar en los pasillos de la enfermería. Hinby. Estará bien, además se dieron cuenta verdad Astoria. Si que activó la runa mágica que Sasuke le dio, su velocidad, su fuerza aumentaron de golpe. Dabne. Además del hecho de que podía realizar magia mientras tenía activo la magia de fortalecimiento. Sasuke solo estaba echado en el banco mirando el cielo. Luna. Sasuke ¿Cómo crees que estará Zacarias Sasuke? No morirá. En la mente de todos ¿Qué quieres decir con eso? Sasuke se levanta, y empieza a caminar. Sasuke. Los veré luego. Los demás solo miran cómo se retira, y dando a entender que caminaría solo. Luna. Sabía que estaba preocupado por Zacarias. Todos le preguntaron ¿Qué quieres decir Luna? Mira la dirección que tomo. Dabne. Es la dirección de la enfermería. Hinby. Así que también estaba preocupado en la enfermería. Cerca a la cama de Zacarias, estaban sus amigos Susan Bones, Anna Abbott, Justin Fletchley, Eliose Midgen, Maddie Brokurst, Eleanor Brinstone, la profesora Sprout. Pomona Sprout. ¿Cómo está el señor Smith? Poppy Poppy Pomfrey. Físicamente está bien, pero el problema es que todavía no despierta, así que lo tendré en observación. Pomona Sprout. Entiendo. Esas palabras eran escuchadas a través de las puertas de la enfermería por los estudiantes de Ufflepuff. Estos internamente querían maldecir a Sasuke por lastimarlo tanto, pero sabían que no serían rival para él. Sasuke había llegado a la enfermería y los estudiantes en el pasillo lo miraban molestos, pero él los ignoró, y entró a la enfermería donde observó a Zacarias. Justin Fletchley. ¿Qué haces aquí? Sasuke no respondía, solo miraba a Zacarias, dormido en la cama. Poppy Promfrey. Bien quiero que todos se retiren, necesito que el señor Smith descanse con tranquilidad. Sasuke estiró su mano, y de la nada apareció un kunai y lo lanzó en dirección de Zacarias, todos estaban paralizados al ver esto. Pero su asombro fue más, al ver como Zacarias lo esquivaba poniéndose de pie. Zacarias. Sasuke acaso quieres matarme. Sasuke. Estabas fingiendo, así que era la manera más rápida despertarte. Pomona Sprout. Estabas fingiendo. Zacarias. Esto, profesora. Zacarias en su mente rayos porque me delataste, se sentía bien ser atendido por las chicas. Zacarias. Lo que pasa es que quería descansar, pero no había necesidad de lanzarme un cuchillo. Lo decía Zacarias mirando a Sasuke Sasuke. Sabía que lo esquivarías, después de todo no eres débil Zacarias. Si tienes razón, ahora soy el segundo más fuerte de Hogwarts, pero era necesario que me atacarás con esa secuencia de golpes, eso nunca lo vimos. Sasuke. Jamás muestro todas mis cartas, siempre es bueno guardarse unas bajo la manga verdad. Sasuke se retiró, los demás no entendían toda la conversación pero algo si quedó claro, Zacarias era un idiota al intentar engañar a la jefa de su casa y encima confesar la verdad frente a ella. Zacarias. Vamos a gran comedor. Zacarias avanzaba pero una mano lo detuvo. Pomona Sprout. Señor Smith todavía no puede irse hasta escuchar su castigo. Zacarias solo sudo ante la mirada molesta que le dirigía la profesora Sprout, la enfermera Ponfrey, y sus compañeras de casa. La premiación fue rápida y empezaron repartir los premios para la categoría de nivel básico. Los cinco primeros recibieron 250 galeones, 200 galeones, 150 galeones, 100 galeones, 50 galeones y artículos de bromas Weasley todavía no prohibidos. Para la categoría de nivel intermedio recibieron galeones desde 300 galeones, 250 galeones, 200 galeones, 150 galeones, 100 galeones y artículos de bromas Weasley todavía no prohibidos. Para la categoría de nivel avanzado recibieron galeones desde 350 galeones, 300 galeones, 250 galeones, 200 galeones, 150 galeones y artículos de bromas Weasley todavía no prohibidos. Sasuke encontró útil su premio el polvo peruano de oscuridad instantánea. Unos dos días habían pasado desde el torneo y las clases regresaron a la normalidad. Pero para los estudiantes de sexto año, era una pesadilla ya que tenían que entregar el informe final de su proyecto de cuidado de criaturas mágicas. La parte teórica estaba bien pero el problema era los gráficos del crecimiento de las criaturas mágicas que tenía que entregar. En la torre de las lechuzas Hingli y Luna estaban con la lechuza que les tocó. Hingli. Ya acabaste de dibujar su ala Luna. Luna. Falta poco solo mantén estirada las dos alas para dibujarla correctamente. Hingli solo suspiró, pero compadecía a los demás debido a las criaturas mágicas que les tocó. En la sala común de Slytherin Sasuke y Astoria estaban tratando de atrapar al Snidget que estaba causando estragos en la sala común. Sasuke. Déjame aturdirlo Astoria. Astoria. No, puede salir lastimado. Astoria miro en dirección del Snidget Astoria. Grin quédate quieto en su solo lugar y te daré estas semillas el Snidget. Seguía volando ignorando las palabras de Astoria Sasuke. Siguió con la mirada al Snidget sin perderlo de vista hasta que movió su varita. Sasuke. Inmobulus. Astoria. Dije que no había que aturdirlo Sasuke. No lo aturdi solo está congelado. Además mientras más rápido acabemos, más pronto levantaré el hechizo. En la sala común de Uflepuz Maddy y Zacarias les había tocado un dragón. Maddy. Zacarias estira sus alas para poder dibujarlo. Zacarias. Estás loca esa cosa me morderá o me echara fuego. El dragón de ellos estaba en una jaula de hierro, ya que había crecido rápido. Maddy. Pero necesitamos dibujarlo. Zacarias. Espera un momento. Al cabo de 10 minutos, Zacarias regreso trayendo un gran filete. Zacarias. Amigo mira lo que te traje, es todo para ti. Zacarias dejó el trozo de carne cerca a la jaula del dragón, este se lo comió rápido. Maddy. Ahora qué. Zacarias. Esperar que la poción de filtro de los muertos haga efecto Maddy. Pusiste la poción en su carne Zacarias. Sí. Al día siguiente, cerca del bosque prohibido. Los alumnos de Quinto estaban reunidos con sus respectivas criaturas mágicas. A Grid. Como se los había dicho con anterioridad, hoy es el día en que tienen que separarse de ellas, y no se preocupen a los lugares que irán los cuidarán bien. Los alumnos estaban tristes por separarse de sus criaturas mágicas, pero la otra parte estaba feliz de por fin ser libres. Astoria. Green te voy a extrañar cuídate. Sasuke. Por eso te dije que no te encariñes, además estará bien a la reserva que va hay varios Snidget. Zacarias y Maddy están felices por ser libres del dragón, al principio todo fue felicidad pero cuando empezó a crecer fue trabajoso cuidarlo y evitar salir lastimado. Luna y Inni estaba tranquilas al despedirse de la lechuza que criaron, ya que entendieron que solo sería por un tiempo, además del hecho que Inni en su casa tienen dos lechuzas una es Errol la de la familia y la otra es Pigla de su hermano, Luna en cambio tiene su propia lechuza Apolo. Las lechuzas, Selkies, Acromántula, Duendes de Cornuayes, Hipogrifo, Snidget Dorado eran colocadas en sus respectivas jaulas y una pecera para los Selkies. Los trabajadores del ministerio llegaron donde estaban ellos, hablaron un poco con Green y se terminaron llevando a todas las criaturas mágicas. Sasuke observa a Green y ve que está igual que Astoria llorando, pero al mirar la dirección que miraba se da cuenta que observa al dragón, a Green. Con esto la clase queda concluida. Todos los alumnos salen con rumbo al castillo. En la sala común de Slytherin, los alumnos estaban reunidos debido a que las clases del día ya habían terminado, pero Astoria seguía triste. Sasuke. Por eso te dije que no encariñaras, sabías que tenía que irse Astoria. Pero Green era adorable, espero que los otros Snidget que por estar celosos de él no lo maltraten. Sasuke. Estará bien, al estar rodeado con los suyos. Astoria. Tal vez tengas razón, ahora estará con los suyos Sasuke. Sí, los suyos. Enox Meade. Agrid había salido del castillo para dirigirse al bar Cabeza de Puerco. Dentro del bar había magos tomando, la mayoría de ellos estaban con túnicas que les ocultaba el rostro. Agrid se acercó a la barra. Averford Dumbledore. Agrid. Lo de siempre Agrid. No esta vez quiero el doble. Averford Dumbledore. Mal día. Agrid. Sí, trate de convencer a los del ministerio para que me dejaran criar al dragón, pero se negaron. Averford Dumbledore solo da un suspiro de alivio, no quería imaginarse un dragón en Oxmeade. Agrid se dirigió hacia su mesa, donde empezaron a llegar jarras de whisky de fuego una tras otra. Agrid volvió a contar su pena de no poder criar hasta ahora un dragón. Horas después salió de la taberna Cabeza de Puerco, para dirigirse al castillo. En la torre de Gryffindor. Hermione. Peleaste fenomenal Hindley. Arry. Sí, Hindley fuiste increíble, la señora Wesley debe dejarte entrar pronto a la orden. Ron. A pesar de que perdiste contra el tonto de Smith Hindley, pude haber tenido más oportunidades si hubiera entrenado como ustedes en las vacaciones, mama solo me tuvo limpiando la casa. Hermione. Pero gracias a que Mody vio tu desempeño él podría hablar con tu madre al respecto. Hindley. Podría ser. Hermione. Ya se está siendo tarde, vamos a dormirnos de una vez recuerden que mañana tenemos clase. Al día siguiente. Agrid en su cabaña se despertó, empezó a quejarse por haber tomado tanto, pero cuando se levantaba observó una gran cantidad de claveles con sus respectivos maseteros. Agrid en su mente porque tengo esto aquí, no recuerdo bien pero mientras pensaba lo recordó. Agrid en su mente ya veo debo trasplantarlos por los alrededores del castillo. Agrid cogió los claveles y se disponía a realizar su trabajo. En el castillo las clases continuaron con normalidad, pero los 5 ganadores del torneo en las 3 categorías eran rodeados por los alumnos esperando que les relataran los duelos desde su perspectiva. Sasuke era el único que lograba evitarlo, ya que se movía con rapidez por el castillo. En cambio a los demás les pareció agradable tener admiradores. Al terminar las clases, Sasuke los había convocado para ir a la sala de los menesteres. Sasuke. Supongo que ya saben para que los llame Draco. Nos hacemos una idea. Dabne. Ya que Zacarias no presentó ninguna complicación con la runa, eso quiere decir que es seguro para nosotros. Zacarias. Que, por ese motivo fui el conejillo de India Sastoria. No te iba a pasar nada Luna. Sasuke no te dejaría morir. Zacarias solo asiente a las palabras de Luna. Sasuke. No perdamos tiempo, estiren su mano. Al cabo de unas horas ellos podían ver las runas grabadas en sus manos mientras se desvanecían. Sasuke. Recuerden alimentarla con su magia. Astoria. Entendemos. Luna. Ya que mañana es la salida a Oxmeade, ¿qué les parece si vamos todos juntos? Hindi. Me parece bien. Dabne. Igual. Sasuke. No puedo tengo que ir al ministerio, pero diviértanse en mi lugar. Los demás seguían haciendo planes para el día de mañana. Por otro lado, Agrid estaba feliz de haber acabado de trasplantar todos los claveles que tenía en su cabaña por los alrededores del castillo. Agrid. Gracias por acompañarme fam, vamos a casa para comer un delicioso filete. El perro solo ladró en asentimiento al día siguiente, Sasuke se había levantado temprano para poder ir al ministerio de magia, pero cuando se disponía a salir fue interceptado por Snape. Severus Snape. Señor Uchiha justo lo estaba buscando, venga a mi oficina quiero tener una conversación con usted. Sasuke. Entendido profesor. Ambos caminaron hasta la oficina de Snape, donde este tomó asiento detrás de su escritorio e invitó a Sasuke a sentarse en una de las sillas. Snape sin perder tiempo se levanta la manga de su túnica y revela la marca oscura. Snape miró que Sasuke no estaba sorprendido para nada. Sasuke. ¿Qué quiere decirme el espía de la orden del Fénix Snape? Como lo sabes. Sasuke. Da igual como lo sepa, pero debo decir que son afortunados de que Dumbledore tenga como mascota a ese Fénix, porque si no tendrían otro nombre verdad, como la orden los pericos, la orden los gatos, la orden de los loros. Snape. Entonces sabes todo sobre la orden, entonces eso hará las cosas más rápido. Snape. Es cierto que soy espía de Dumbledore en los mortífagos, pero lo que voy a decir te quedará entre nosotros. Sasuke. Entiendo. Snape. Quiero darte cierta información que necesitas saber cuando te enfrentes al señor oscuro de nuevo. Sasuke. Te refieres a Tom. Snape. Si a Tom, no lo vas poder matar ya que tiene una medida para salvarse que son los Horrocrux, y son un total de 7. Snape se quedó sorprendido de saber que esta información no sorprendía a Uchiha. Snape. ¿Sabías sobre los Horrocrux? Sasuke. Sí, Snape. ¿Desde cuándo lo sabes, Sasuke? Desde finales de 4 toaño, pero no sabía cuántos había y cuáles son pero lo sabes tu verdad. Snape. Sí, son. 1. Anillo de Sorbolo Gaunt. 2. Diario de Tom Riddle. 3. Copa de Elgaufle Puff. 4. Guardapelo de Salazar Sliterin. 5. Diadema de Robuena Ravenclaw. 6. Najin y su serpiente. Snape. El diario de Tom Riddle lo destruiste en tu 2 doaño, y el profesor Dumbledore solo encontró y destruyó el guardapelo de Salazar Sliterin. Sasuke. Ja ja ja. Snape. ¿Qué es lo gracioso? Sasuke. Con que la serpiente era un Horrocrux, y el muy idiota la mandó a atacarme en el cementerio, así que se la dejé con explosivos alrededor de su cuerpo antes de escapar de ahí, ya me imagino la cara que puso cuando destruí su Horrocrux en su cara. Snape. Pero aún faltan. Sasuke. Para tu buena suerte profesor, ya me encargué del resto, el anillo de márvolo Gaunt lo encontré en una cabaña y los destruí, la diadema de Ravenclaw lo encontré en la sala de menesteres y lo destruí, la copa de Ufle Puff lo encontré cuando los mortífagos atacaron la casa de la ministra Bones y ya fue destruida. Snape no esperaba que los Horrocrux restantes ya habían sido destruidos. Sasuke. La ministra Bones y el jefe de Aurores Screamfeour saben todo sobre los Horrocrux, todo este año hemos buscado formas de poder localizarlos y saber cuántos existen con la ayuda de los inefables del ministerio pero gracias a ti las cosas son más fáciles, así que dime dónde está el 7-mo Horrocrux que hasta ahora no lo ha mencionado. Snape. El 7-mo Horrocrux está en un lugar inaccesible solo los mortífagos pueden acercarse. Sasuke. Sabes no te creo. Sasuke empezó a liberar su instinto asesino para acorralar a Snape. Snape ya estaba acostumbrado a soportar este tipo de presión ya sea cuando Voldemort esté furioso o cuando vino por primera vez rogando ayuda a Dumbledore, su rostro no lo mostraba pero dentro de su mente está usando su oplumancia para calmar sus emociones. Sasuke calmo sus instinto asesino. Sasuke. Supongo que tendré que aplicar la fuerza. Snape. Sé que no soy rival para ti, pero aunque me des Veritaserumo utilices legilemancia no conseguirás nada porque esa información la extraje de mis recuerdos. Sasuke se sorprendió no esperaba que alguien pudiera extraer sus recuerdos para ocultarlos. Sasuke. Por ahora seguiré tu juego, pero ¿qué planeas hacer con el 7-mo Horrocrux? Snape. Yo lo destruiré. Sasuke. Suerte con eso, ya conseguiré después la ubicación de 7-mo Horrocrux y los destruiré yo mismo, pero por ahora me centraré en Tom. Snape. Recuerda que Tom no puede morir a menos que se destruyan los Horrocrux primero. Sasuke. Lo sé, pero para estar vivo no necesita brazos y piernas. Snape quedó sorprendido no esperaba escuchar esas palabras. Sasuke. ¿Sabes dónde es el escondite de Tom? Snape. El actual no lo sé, pero cuando nos convoca la marca actúa como una brújula que nos indica qué dirección tomar. Sasuke. Entiendo. Sasuke se levanta para irse pero cuando está a punto de salir por la puerta. Snape. Espera, toma esto. Snape le entrega un trozo pequeño de pergamino. Sasuke. ¿Qué es esto? Snape. Una alarma, cuando destruya el Horrocrux este pergamino te dará una señal, tenlo contigo siempre. Sasuke. Está bien. Sasuke guardó el pequeño pergamino en su bolsillo y decide retirarse. En el Ministerio de Magia. Amelia Bones estaba inquieta dando vueltas en su oficina, mientras esperaba el reporte de Scrimgeour sobre el bosque Bernwall. En el Ministerio tenía a tres escuadrones de aplicación de la ley mágica y dos escuadrones de aurores en espera listos para moverse en cualquier momento. Cuatro lanzamisiles LAR-160 están siendo movilizados con la ayuda del Departamento de Uso Incorrecto de Objetos Mugles. La puerta de su oficina se abrió, y el que entraba era Sasuke Uchiha y un elfo doméstico. Sasuke. Buenas tardes Ministra, algún reporte de Scrimgeour. Amelia Bones. Todavía nada, señor Uchiha ahora que lo veo este elfo me resulta familiar. Sasuke. Debe de ser porque su anterior dueño era el señor Barty Crouch. Amelia Bones. Es cierto ahora lo recuerdo. Sasuke. No se preocupe en hablar frente a ella, sabe guardar bien los secretos. Amelia Bones. Entiendo. La puerta se volvió a abrir y esta vez era Scrimgeour. Rufus Scrimgeour. Lo encontramos, están en el bosque de Beruod. Rufus Scrimgeour sacó un mapa donde estaba una área circular resaltada. Rufus Scrimgeour. Su escondite está a 50 kilómetros de la entrada del bosque Beruod en dirección este, y el área que abarca son 80 kilómetros 2. Sasuke. Eso lo hace más fácil, el diámetro de la explosión de cada misil de los LAR-160 es de 45 kilómetros. Amelia Bones se estremeció al recordar que cada lanzamisil LAR-160 contienen un total de 30 misiles. Scrimgeour. Entonces movilizaremos a nuestras tropas. Scrimgeour sacó su varita y sobre el mapa aparecieron figuras de piedra representativa de los lanzamisiles, soldados, aurores y magos de la ley mágica. Sasuke. Dividamos nuestras fuerzas en 4 partes iguales y los ubicamos en los 4 puntos cardinales, y lanzamos un ataque simultáneo. Amelia Bones. Eso bastará para acabar con Voldemort Sasuke. No lo sé, pero el objetivo no es matarlo y atraparlo. Scrimgeour. Atraparlo, ¿crees que será fácil Sasuke? Sí, porque ese ataque no lo espera y lo debilitará. Amelia Bones. Pero los Horrocrux todavía no sabemos cuántos son. Sasuke. Estamos de suerte el profesor Snape, me dio la información hoy día Scrimgeour. Snape, porque sabe el de esto, se supone que el renuncio a Voldemort antes de que cayera, el profesor Dumbledore habló a su favor. Sasuke. Snape es el espía de Dumbledore en las filas de Voldemort hasta ahora, ya que es miembro de la Orden del Fénix. Amelia Bones apretó sus manos al recordar ese nombre, ya que su hermano era miembro de dicha orden, por eso él y toda su familia fueron torturados y asesinados. Scrimgeour. ¿Cuántos Horrocrux son? Sasuke. Siete. Amelia Bones. ¿Sabes qué son y dónde están Sasuke? Sí, ya fueron destruidos. Uno. Anillo de Sorbo Logaunt, lo destruí en el verano de mi cinco to año dos. Diario de Tom Riddle, lo destruí en dos do por el asunto de la cámara secreta de Slytherin. En ese tiempo no sabía que era un Horrocrux tres. Copa de Elgauflepuz, lo destruí en presencia de ustedes. Cuatro. Guardapelo de Salazar Slytherin, fue destruido por Dumbledore 5. Diadema de Robben a Ravenclaw, los destruí al acabar mi cuatro to año en la sala de los menesteres, fue un golpe de suerte encontrar la seis. Nagin y su serpiente, lo destruí a finales de tercer año, nunca se me pasó por la cabeza que era un Horrocrux. Amelia Bones y Rufus Scrimgeour estaba con la boca abierta, no podían creer que ya tenían destruidos todos los Horrocrux. Estaban a punto de celebrar pero fueron detenidos por Sasuke. Sasuke. Todavía falta el séptimo. La alegría de Amelia Bones y Rufus Scrimgeour desapareció rápido Rufus Scrimgeour. ¿Cuál es el séptimo Sasuke? El profesor Snapeno quiso decirlo a Amelia Bones. Mandaré unos aurores para arrestarlo y obligarlo a decir dónde está. Sasuke. No tiene caso, se aseguró de extraer la información de sus recuerdos. Rufus Scrimgeour. Pero no puede acabar así Sasuke. Él dijo que se iba a encargarte destruirlo, ya que sólo los mortífagos pueden acceder a él. Amelia Bones. ¿Y confías en el Sasuke? No del todo, pero cuando atrapemos a Voldemort, usaré legilemancia en él y conseguiré la ubicación del siete Morrocrux, por ahora debemos atraparlo para acabar con esta guerra. Rufus Scrimgeour. Eso haremos. Amelia Bones. Suerte Rufus y Sasuke. Rufus Scrimgeour. Sasuke Uchiha y Winky salieron de la oficina para dirigirse al bosque de Bernuol. En la sala común de Slytherin Dabne. Al final Sasuke no regresó Draco. Debe de estar ocupado en el Ministerio de Magia. Astoria. ¿Qué piensan hacer una vez que acaben Hogwarts Dabne? No tengo idea, pero ¿por qué tengo que estar en 7 Mo y graduarme antes que Sasuke? ¿Por qué? Astoria. Mala suerte por nacer antes Draco. Tenía pensado ser Auror pero tomaré el liderazgo de los negocios de mi padre. Dabne. Auror de verdad. Draco. En ese entonces esa era la opción que tenía, pero ahora los asesinos de mi padre están muertos, no tiene caso seguir. Astoria. ¿Asesinos de tu padre qué quieres decir Draco? Mi padre fue asesinado por Bellatrix Lestrange. En ese momento quería venganza, matar a Bellatrix con mis propias manos, pero la muy idiota se enfrentó a Sasuke y esa es una muerte segura. Cuando me enteré de su muerte me alegre un momento pero pasado el tiempo me sentí vacío porque el motivo por el que había planeado ser Auror era acabar con Bellatrix pero me lo quitaron. Dabne. Draco lo siento, porque no nos dijiste lo de tu padre Draco. No sabía en quién confiar en ese entonces, te diste cuenta que mis supuestos amigos me dieron la espalda rápidamente, nunca hubo amistad solo era conveniencia y sacar provecho. Astoria. Pero ahora tienes amigos de verdad, como Zacarias, Sasuke, Luna, Hindi, y nosotras. Draco. Gracias. Entrada del bosque de Bernwall. Sasuke, Winky y Scrimgeour, dos escuadrones de aurores y tres escuadrones de aplicayón de la ley mágica aparecieron. Scrimgeour. Siganme, el centro de operaciones está por aquí. Caminaron por uno diez minutos hasta llegar a un edificio abandonado, donde al entrar se observan a veinte soldados Mugles y cinco Skib manejando las comunicaciones. Soldado uno. Señor Scrimgeour. Todos los soldados y Skib se pusieron de pie y saludaron a los recién llegados. Scrimgeour. Sargento Baker. ¿Cuál es la situación? Sargento Baker. Los lanzamisiles LAR-160 estarán llegando dentro de tres horas Scrimgeour. Bien, por ahora descansen hasta que lleguen los lanzamisiles después les diré la estrategia. Sargento Baker. Hay habitaciones para ustedes al fondo a la derecha y dentro de una hora los elfos servirán la cena. Scrimgeour. Gracias. Scrimgeour al girar se da con la sorpresa de que Sasuke se había retirado. Scrimgeour. Tonks. Sasuke dijo a dónde iba. Tonks. Dijo que iría a descansar y que vendrá dentro de tres horas. En la azotea del edificio estaba Sasuke, con Winky que estaba armando una carpa mágica. Sasuke. Alfa. Un segundo elfo apareció. Alfa. Llamo maestro. Sasuke. ¿Cómo van los preparativo? Alfa. Está listo maestro. Sasuke. Puedes retirarte y dile a los demás que descansen es una orden. Alfa. ¿Cómo ordene maestro? El elfo desapareció. Sasuke. Winky descansa a tú también. Winky. Maestro ya arme la tienda, solo falta preparar la comida. Sasuke. Solo sube la comida que están preparando los elfos abajo y sube para ti también. Después de eso necesito que descanses entendido Winky. Pero maestro Winky tiene ayudarlo Sasuke. Necesito que para mañana estés en tu máxima capacidad así recupera toda tu energía. Winky. ¿Cómo ordene maestro? Tres horas después. Todos se encontraban en la sala de estrategias, donde sobre la mesa estaba plegado un mapa del lugar y había piezas mágicas que los representaban. Scrimgeour. Como está planeado dividiremos nuestras fuerzas en cuatro grupos. Scrimgeour. Señor Scott, esquí, usted y su equipo se encargarán de las comunicaciones, cualquier actividad inusual lo reportan y Sargento Baker, necesito que divida a sus soldados en cuatro grupos. Sargento Baker. En cuanto a los aurores y miembros de la aplicación de la ley mágica, serán divididos de la siguiente manera. Grupo 1. Tonks, Williamson. Grupo 2. Kingsley, Diggory. Grupo 3. Jones, Johnson. Grupo 4. Miller, Gump. Scrimgeour. Usaremos hechizos de desilusión y silenciadores para movernos, también lo aplicaremos en los lanzamisiles, una vez llegado al lugar la operación empezará a las 6 AM, activaremos los artefactos mágicos antidesaparición, después de activarlos los lanzamisiles podrán disparar. Sasuke. Cuando las explosiones acaben, buscaremos a los sobrevivientes y se encuentran a Tom, lancen una bengala. Scrimgeour. Ahora movámonos. Los 4 lanzamisiles salieron del edificio abandonado seguido de los soldados y magos que usaban hechizos para pasar desapercibidos. Sasuke y Scrimgeour acompañaron al grupo 1, una vez establecido armaron unas tiendas mágicas para descansar. Los soldados Mugles se sorprendieron por lo amplias que son, que hasta tenían habitaciones personales y un baño. Sasuke que estaba afuera, realiza un juergo de sellos. Sasuke. Kuchiyo Senojutsu. Un halcón gigante aparece sorprendiendo a todos que no habían visto lo que había hecho Sasuke. Sasuke. Calmense esta de nuestro lado. Todos los demás se calmaron con cierto temor por ver tan grande ave. Sasuke. Winky. Winky apareció a su costado. Sasuke. Cuando empiece esto mantente cerca. Winky. Si maestro. Minutos antes. Dentro de una habitación se encontraban 5 personas arrodilladas y la sexta persona sentada en un trono. Voldemort. Están todos los preparativos listos Snide. Si mi señor, la misión fue un éxito Mortífagos 1. La nuestra también mi señor Voldemort. Este plan fue elaborado por mí, así que no puede haber fallas Mortífagos. Si mi señor. Voldemort despidió a sus Mortífagos para quedarse solo. Voldemort movió su varita y sonríe al ver la efectividad del hechizo. Voldemort se decía está completo uno de mis dos ases. Voldemort y Sasuke ambos miran al cielo y por la mente de ambos pasaban las mismas palabras. Acabaré con esto y el que gane seré yo 5 Amogwarts. En la torre de Gryffindor, la ventana del dormitorio de los varones era golpeada por una lechuza. Harry se levantó para ver que era ese sonido, abre la ventana y la lechuza deja caer una carta, este mira el remitente, donde se da con la sorpresa de que estaba dirigida para él. Procede a abrirla y comienza a leer. Los cuatro grupos se dirigían a sus lugares respectivos, cada grupo tenía radios de comunicación modificados para funcionar a pesar de la presencia de la magia. Rufus Scrimgeur. Grupo 2, grupo 3 y grupo 4, llegados a los puntos establecidos vuelvan a lanzar los hechizos antimugles por la zona. Magos. Sí señor. Sargento Vaker. A todos los soldados asegúrense de tener sus amuletos de protección mágica. Soldados. Sí señor. En los cuatro puntos del bosque designados, estaban llegando un vehículo lanza misiles LAR-160, donde los magos habían levantado los hechizos de desilusión que los hacía invisibles. Después empezaron a lanzar hechizos antimugles, y a activar los artefactos mágicos anti-aparición. Sasuke estaba sobrevolando desde arriba del grupo 1 con la ayuda de su halcón, y Winky aferrada a su pie para no caerse. Tantos soldados, como magos miraban la cuenta regresiva que indicaría el inicio de la operación. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, UNS Argento Vaker y Rufus Scrimgeur. Inicie operación, fuego los cuatro lanzamisiles LAR-160 estaban ya en posición, y con los ángulos establecidos, empezaron a disparar los misiles. Sasuke desde el cielo observa como los misiles parten desde los cuatro puntos para encontrarse en el centro del área designada como el sitio con el Fidelio. BOOM! Las explosiones fueron seguidas y duró por lo menos unos 30 minutos, levantándose un cortina de uno, y los árboles aledaños del bosque caen al piso convertidos en cenizas. Sasuke con Sharingan y Rinnegan mira por el cielo, esperando ver a Tom escapar volando. Sargento Vaker y Rufus Scrimgeur. Segunda ola, fuego de nuevo los lanzamisiles LAR-160 volvieron a disparar los misiles, de nuevo toda el área de lleno de explosiones sucesivas. Los magos todos ellos tenían un mismo pensamiento, que no importaba que tan poderosas sean sus protecciones mágicas, no resistirían esta magnitud de destrucción que ocasionaban los lanzamisiles. Los soldados estaban en espera para poder acercarse al lugar, a tratar de recoger lo que quedara de los cuerpos de esos magos oscuros, ya que a pesar de poseer esos poderes sobrenaturales, sus cuerpos estaban hechos de carne y sangre. Eran casi las siete AMI. Varios estudiantes se levantaban para dirigirse al gran comedor a tomar su desayuno, menos uno que salía del castillo. Arri se dirigía a la cabaña de Agarit, pensando en que es lo importante que tiene que decirle, mientras seguía avanzando de ta con la sorpresa de que el profesor Dumbledore estaba también dirigiéndose a la cabaña Arri. Profesor buenos días. Dumbledore. Hola Arri, veo que también te diriges hacia la cabaña de Agarit. Arri. Si profesor, Agarit me envió un carta Dumbledore. A mí también, por ese motivo me estoy dirigiendo a su cabaña. Mientras los avanzaban conversando, Agarit estaba parado fuera de su cabaña esperándolos. Arri levantó su mano y dijo, Agarit Agarit no regreso el saludo, pero una persona salió detrás de él y dijo justo a tiempo, Arri. Voldemorts. Dumbledore. Tom. Voldemorts. A que no me esperaban verdad. Dumbledore miró detenidamente a Agarit y se dio con la sorpresa de que tenía la mirada perdida. Dumbledore. Imperius. Voldemorts. Correcto. Arri. Maldito libera a Agarit. Arri había sacado su varita, pero Dumbledore lo detuvo Dumbledore. Piensa Arri, no dejes que tu ira bloque tu juicio Dumbledore también tenía su varita fuera. Dumbledore. Como entraste Tommy donde están tus mortífagos. Voldemorts solo sonríe, y entonces se escuchan cuatro explosiones por diferentes puntos del castillo. Voldemorts. Vamos no te distraigas Dumbledore. Voldemort mueve su varita y un rayo de luz sale de ella. Dumbledore mueve su varita y desvía el hechizo. Arri. El no está solo. Voldemorts. No tengo tiempo para ti Potter, Agarit encarte de él. Agarit empieza a caminar en dirección de Arri con los puños levantados. Arri. Agarit despierta. Dumbledore lanza un hechizo a Agarit, pero este es deviado por Voldemort. Voldemorts. Vamos no te entrometas. Voldemort lanza un hechizo desde su varita, y Dumbledore también ambos rayos se interceptan. Las chispas generadas por la intersección destruyen sus alrededores, mientras ambos luchan por el control aumentando la potencia del hechizo. Pero de pronto se escuchan los aullidos de lobos. Dumbledore. Trajiste hombre lobos a Hogwarts, Tom Voldemorts. ¿Qué importa? Dumbledore. Que pensarán tus mortífagos al saber que pusiste en riesgo la vida de sus hijos o familiares. Voldemorts. Es un pequeño sacrificio que estoy dispuesto a correr. Voldemort corta el enlace del hechizo, e invoca una serpiente de fuego que se dirige hacia Dumbledore. Dumbledore mueve su varita y genera una corriente de aire que hace regresar la serpiente de fuego hacia Voldemort, pero este la dispersa con un movimiento de su varita. Por otro lado. Arry. Agarit reacciona, reacciona. Agarit seguía acortando la distancia que lo separaba de Arry. Arry. Maldición, Desmayus. Agarit avanza como si nada, el hechizo aturdidor no funcionó gracias a su sangre de gigante. Agarit se dipone a golpearlo. Arry. Prote. Arry sale volando hacia atrás su escudo no llegó a solidificarse completamente pero lo protegió evitando que ese golpe le arrancara la cabeza. Agarit sigue acercando hacia él. Arry. Agarit despierta por favor. Agarit Arry se levanta lentamente y apunta su varita. Arry. Incarcereos. Unas cuerdas envuelven a Agarit, pero este comienza a hacer fuerza que termina rompiéndolas. Agarit se dispone a golpear de nuevo a Arry. Arry. Prote. El escudo lo protege del golpe, pero Agarit sigue golpeando al escudo. Arry en su mente maldición, no aguantaré mucho, el anterior golpe creo que me rompió un costilla. Arry. Agarit despierta, Agarit despierta, no quiero hacerte daño. Voldemort y Dumbledore siguen en su duelo. Voldemort con su varita levita las piedras y las herramientas de Agarit que están a su alrededor y la lanza en dirección de Dumbledore. Dumbledore mueve su varita e invoca un escudo transparente que lo protege de las piedras y las herramientas de Agarit. Dumbledore está concentrado en mantener el escudo. Voldemort sonríe y dice, Has perdido anciano. Una voz grita, No. En el lugar se escucha un van. Arry observa como su escudo empieza a agrietarse al recibir los continuos golpes de Agarit. Arry en su mente piensa que hechizos utilizar, sin lastimar a Agarit. Arry apunta su varita y dice, Levita Corpus, El hechizo levanta a Agarit de los tobillos pero solo lo eleva unos centímetros del suelo mientras se retuerce. Arry. Agarit, Se que puedes oírme, Lucha contra el hechizo, Por favor lucha el profesor Dumbledore necesita nuestra ayuda. Arry mira hacia atrás esperando que alguien pueda ver esto y salga a pedir ayuda, Pero ve a alguien cerca ellos, El se alegra. Arry. Colin ve por ayuda rápido, Colin se queda quieto, Pero de un momento a otro su cámara se transforma en una pistola, Y apunta al profesor Dumbledore. Arry. No. O. Bang. El disparo de Colin impactó en el hombro del profesor Dumbledore. Dumbledore se desconcertó al escuachar gritar Arry, Pero de un momento a otro sintió que algo había atravesado su hombro, Al mirar observa que empieza a salir sangre. Voldemort no pierde la oportunidad y grita Expelliarmus la varita de Dumbledore se aleja de su mano. Voldemorts. Acció. La varita de Dumbledore ahora está en la mano de Voldemorts. Voldemorts. Al fin la varita invencible Dumbledore. Solo es una simple varita Tom. Voldemorts. Antes que se me olvide a Vada que Dabra el rayo verde pasó por el costado de Dumbledore, E impacto a Colin que termina cayendo al piso muerto. Voldemorts. No intentes engañarme Dumbledore, he hecho mis averiguaciones y preparativos, Gracias a nuestro buen amigo Ollivander, sé todo sobre la lealtad de las varitas, También gracias a Grindelwald sé todo sobre la varita invencible, Por ese motivo en su duelo tomaste su varita verdad porque sabías que era la varita invencible. Dumbledore solo sé que he callado mientras que con su mano trata de parar a la sangre que sale de hombro derecho. Harry, Colin, ¿por qué lo mataste? Voldemorts. Harry Potter me había olvidado de ti. Harry mira con rabia a Voldemort, pero no puede hechizarlo ya que su varita está reteniendo a Grit. Voldemort mueve su varita y dice reducción Dumbledore grita del dolor al recibir el hechizo en su brazo que termina haciéndose polvo. Voldemorts. No pensara que había olvidado que puede hacer magia sin varita verdad. Harry. Maldición. Dumbledore ahora está sujetando con todas sus fuerzas la parte donde fue amputado su brazo para frenar la hemorragia. Voldemort mueve la varita invencible y genera un campo de fuerza alrededor de ellos. Voldemorts. Para que no nos interrumpan. Voldemort mira a Harry y sonríe. Voldemorts. ¿Qué sucede? Harry Potter no puede simplemente matarlo o no me diga que le tienes cariño al estúpido de Hagrid. Harry. No te atrevas a hablar de él así. Voldemorts. Te mostrará cómo se hace. Voldemort rapuntó con su varita y dice finite Hagrid cae al piso y sacude la cabeza como si hubiera despertado. Hagrid. ¿Qué sucede? Porque estoy aquí afuera. Harry. Profesor Dumbledore está herido. Voldemorts. Siempre tan lento. Hagrid. Tom. Fuiste tú el que le hizo esto al profesor Dumbledore. Voldemorts. Sí. Hagrid se abalanzó sobre Voldemort para golpearlo. Voldemort con un simple movimiento de su varita manda a volar a Hagrid varios metros saliendo de la barrera. Harry aprovecha el momento y grita se tu sempra. Voldemort mueve su varita y desvía fácilmente el hechizo. Voldemorts. Eso es todo lo que le enseñaste Dumbledore a tu elegido. Dumbledore no dice nada, pero en su mente se dice que Tom lance la maldición asesina para eliminar el pedazo de alma dentro de Harry. Harry. Sed tu sempra. Voldemort vuelve a desviar el hechizo Voldemorts. Expelliarmus. Harry sale volando hacia atrás y su varita se aleja de él. Voldemorts. Vamos dime que se siente que utilice tu hechizo favorito. Harry corre en dirección de su varita. Voldemorts. Crucio. Harry se retuerce de dolor en el piso Voldemorts. Incarcereus. Voldemorts. Vamos Harry Potter no te desmayes. Justo en este momento voy a explicarle a Dumbledore como lo logre. Justo en ese momento apareció un Patronus en forma de gato. Patronus. Gato. Albus. Hogwarts está bajo ataque mortífagos. Hombres Lobo e Inferis están atacando por todos lados del castillo. Harry y Dumbledore escuchaban esto congelados de la impresión. El Patronus se disipó. Voldemort ignoró esto y comenzó su relato. Voldemorts. Regrese al país hace más de un mes, después de visitar a nuestro amigo Grindelwald, gracias a su colaboración supe donde estaba la varita de Sauco. Estuve semanas planeando un plan para conseguirla, este plan tenía que elaborarlo yo mismo, si quería que fuera un éxito. Así que gracias a la información que me había contado anteriormente Colagusano, conocí los pasadizos secretos que me permitirán entrar a Hogwarts, pero el problema era como saber en qué momento atacar. Entonces recordé cuando Barty Crouch Jr. mi fiel mortífago, que gracias a un mapa que le dio Potter pudo emboscar a su padre, y que dicho mapa mostraba a todas las personas del castillo en tiempo real. Colagusano al escuchar esto dijo por instinto, que era el mapa del Mereodador. Tuve curiosidad por esto así que utilice legilemancia, y vi como con sus tres amigos lo elaboraban cada uno aportando sus habilidades mágicas, llegando a tener éxito, vi como lo usaban para bromear, escaparse de su sala común, evitar a los profesores y sobre emboscar a Snape. Al recordar todo esto, solo tuve que replicar los hechizos utilizados, a pesar de que Colagusano no era hábil en este campo él lo vio todo, hasta lo mejore. Voldemort mueve su varita, de ella sale un castillo una especie holograma del castillo, donde muestra a todas las personas que lo habitan. Pero esto no sería suficiente necesitaba asegurarme que Sasuke Uchiha estuviera fuera del castillo, para poner en movimiento mi plan, pero en caso de que no abandonara el castillo había ideado una distracción, mande a mis mortífagos emboscar a Agarid cuando regresara de beber de Oxmeade, y lo pusimos bajo el hechizo Imperius, donde le ordenamos excitarlos a ambos en este lugar, como también trasplantar unas flores que en realidad eran inferis transfigurados. También atrapamos al mocoso de Gryffindor, utilizamos el Imperius para que siga nuestras órdenes de vigilar a Potter, nadie lo encontraría sospechoso, ya que es un fiel seguidor de Harry Potter, además de llevar siempre consigo su cámara, que en realidad era una pistola transfigurada, Sasuke Uchiha me hizo dar cuenta que subestimaba mucho a las armas Muggles. Después solo estuvimos ocultos esperando la oportunidad en la choza de los gritos, y gracias a las mentiras que contaste sobre el lugar no hubo curiosos, que se atrevieran a acercarse a la choza, solo lo observan el lugar desde lejos, y de ahí solo usamos el túnel que lo conectaba a Hogwarts para entrar. Dumbledore. No, puede ser. Voldemort. Fuiste confiado Dumbledore. Muchos gritos se escuchaban por el castillo. Voldemort. Lo escuchas Dumbledore, escucha como mueren. Harry. Bastardo, liberame y pelea conmigo. Voldemort. Crucio. Harry grita del dolor de nuevo Voldemort. No me interrumpas Harry Potter. Voldemort. Sabes Dumbledore con la varita en mi poder, ni siquiera Sasuke Uchiha será rival para mi, el elegido de la profecía. Dumbledore. ¿Qué quieres decir? Voldemort. Vamos no trates de engañarme, ya descubrí que nunca fue Harry Potter el elegido, sino Sasuke Uchiha. Dumbledore en su mente señor Uchiha, ¿acaso Tom se enteró de la nueva profecía como, pero los padres del señor Uchiha están vivos? Voldemort. Nacerá cuando el séptimo mes muera y tendrá un poder que el señor oscuro no posee. Dumbledore en su mente Tom habla sobre la anterior profecía, no sabe sobre la nueva. Una hora antes. La mitad de los estudiantes ya estaban en el gran comedor para tomar su desayuno. Todos ellos conversaban, bromeaban entre ellos, otros leen el diario El Profeta mientras toman su desayuno. Susan Bones miro la mesa de Slytherin para acercarse a Sasuke Uchiha pero él no se encontraba, para su decepción. Ana. Parece que Sasuke no se ha bajado a tomar desayuno. Susan le hace una seña para que se acerque y hablar bajo. Susan. Esperaba que regresara de su misión, Ana. ¿Qué misión? Susan. Mi tía me contó que habían logrado determinar dónde se escondía el que no debe ser nombrado. Ana. El que no debe. Susan rápidamente le tapó la boca para evitar que gritara. Susan. Sí, por eso estoy preocupada por él. Ana. Él es fuerte Susan, su último enfrentamiento el que no debe ser nombrado escapo de él. Susan. Si tienes razón, Sasuke es fuerte, el que no debe ser nombrado le teme. Ana. Si estoy de acuerdo. En la mesa de Slytherin, Draco, Astoria y Daphne discutían sobre la misión de Sasuke. Daphne. ¿Crees que lo encuentren? Draco. No lo sé con el señor oscuro todo puede pasar. Astoria. Sasuke estará bien, recuerda que es un estratega, debe de tener muchas contramedidas dependiendo la situación. Daphne. Tienes razón, cada vez se hace más fuerte. En la mesa de Gryffindor. Hermione. ¿No has visto a Harry? Ron. No, cuando me levante ya se había ido. Hermione. ¿Dónde puede estar? Ron. Si tuviéramos el mapa sería fácil encontrarlo, pero alguien lo quemó. Hermione no dijo nada porque ya sabía a quién se refería. Hermione. Mira el profesor Dumbledore no ha bajado al gran comedor, lo más seguro será que están junto con sus lecciones privadas. Ron. ¿Dirás mirando el pasado del que no debe ser nombrado? ¿Crees que le muestre un recuerdo donde descubra hasta que Dad mojaba la cama Hermione? Ron baja la voz. Ron. Está bien. Entonces de repente se escucharon los aullidos de lobos. El fantasma de Uflepuf entró en el gran comedor para gritarnos atacan, hay hombres lobos, inferis y mortífagos todos en el gran comedor empezaron gritar. La profesora Mkgonagall apuntó su varita a la garganta y lanzó su hechizo sonorus. Mineru Mkgonagall. Silencio. Todos mantenga la calma. Los estudiantes se quedaron silencio. Mineru Mkgonagall. Ahora saldremos a solucionar la situación, estableceremos una ruta segura para la evacuación. Hasta entonces quédense aquí. Lanzaré hechizos de protección en todo el gran comedor. Aquellos estudiantes que confían en sus habilidades, acompañenos a defender Owarst, Horace, Sibyl y Pomona quédense cuidando a los estudiantes. Horace Slughorn. Sí. Pomona Sprout. Eso haremos, y suerte. Varios profesores salieron a acompañar a la profesora Mkgonagall. También se levantaron varios estudiantes de Cinco Toh. Seis Toh y Siete Mo de las casas de Uflepuf, Gryffindor y Ravenclaw. En una esquina estaban reunidos, Draco, Astoria, Dabne, Hindley, Zacarias, Luna. Draco, Luna, Dabne y Astoria quédense ustedes aquí. Astoria. Nosotros también queremos defender Hogwarts. Draco. A pesar de salir al frente a enfrentar a los mortífagos, ellos pueden lanzar un ataque sorpresa al gran comedor, y dudo que los tres maestros puedan hacerles frente, por eso tu equipo debe quedarse para apoyar a los maestros. Luna. Entiendo, pero deben resistir hasta que venga Sasuke. En la mesa de Uflepuf, estaban sentadas Susan Bones y Ana Abot. Ana. Susan ahora que hacemos. Susan no estaba prestando atención, ella estaba hablando a un espejo. Susan. Tía, tía Amelia. Amelia Bones. ¿Qué sucede Susan? Susan. Tía Hogwarts está bajo ataque por parte de los mortífagos. Amelia y Bones. Susan escúchame, ponte en un lugar seguro mandaré ahora mismo a los Aurores, no hagas nada imprudente, llegaremos pronto. En el ministerio de magia. En su oficina la ministra, al intercambiar palabras con su sobrina, se levantó y empezó a correr hacia la oficina de Aurores. En el pasillo fueran del gran comedor, el profesor Flidwick estaba lanzando hechizos protectores. Minerva Mkgonagall. Milo. Un elfo apareció al costado de ellos. Milo, elfo. Llamo profesor Mkgonagall. Minerva Mkgonagall. Milo. Necesito que todos los elfos evacuen a los estudiantes a sus respectivas salas comunes, una vez evacuados necesitamos su ayuda para defender o Warst, también avísenle al profesor Snape, al señor Filch y a la señora Pince. Milo, elfo. Como ordene profesor Mkgonagall. El elfo desapareció. Minerva Mkgonagall. Fraile, necesito que reúnas a los fantasmas, la mitad de ustedes encuentra a los invasores y díganos cuántos son, y la otra mitad encuentre una ruta segura a la oficina de los jefes de casa, usaremos la red flu para la evacuación, una vez encontrada la ruta regresen al gran comedor e informe al profesor Slughorn. Fraile, fantasma. Como ordene profesora. Aurora sinistra. No podemos usar la red flu para pedir ayuda. Minerva Mkgonagall. No, el profesor Dumbledore fortaleció las defensas del castillo, y la red flu solo funciona en un sentido, nadie puede entrar a menos que el profesor Dumbledore levante las protecciones. En su mente una vez adviertan a Severus, él se encargará de avisar a la orden. La profesora Mkgonagall mueve su varita e invoca su Patronus en forma de gato. Minerva Mkgonagall. Albus, Hogwarts está bajo ataque Mortífagos, hombres Lobo e Inferis están atacando por todos lados del castillo. El Patronus se alejó de ellos, mientras corría en el aire. Minerva Mkgonagall. Nos dividiremos en tres equipos, Aurora y Rolanda vayan a la entrada sur, Filius y Charity vayan a la entrada norte, séptima ven conmigo iremos a la entrada principal. Minerva Mkgonagall. Filius, Flibuik, Aurora sinistra señalaron a los estudiantes y dijeron ustedes venga conmigo los estudiantes asintieron mientras se dividían en tres grupos, cada uno con la varita afuera lista para pelear. Neville se detiene y dice, Neville, Ron, Hermione cuidado, Hermione, igual menete Neville. Neville se apresuró a correr para acompañar al grupo del profesor Flibuik. Hermione movió su varita y dijo, Hermione, expecto patronum. Una nutría plateada apareció frente a Hermione. Hermione, busca a Sasuke y dile que Hogwarts está bajo ataque. Hermione también se apresuró para alcanzar al grupo de Mkgonagall. Mientras caminaban por los pasillos todos los profesores apuntaron sus varitas a las estatuas de piedra y gritaron, Pier tot un locomotor. Todas las estatuas cobraron vida. Profesores. Hogwarts está en riesgo, acaben con los invasores y protegan a la escuela. Tanto profesores como estudiantes no se dieron cuenta que faltaban tres estudiantes que habían salido con ellos. Zacarias, Draco y Hindley estaban corriendo por los pasillos. Zacarias. ¿Sabes a dónde ir? Draco. ¿De dónde vienen los gritos? Zacarias. No debimos esperar a los demás. Hindley. No hay tiempo, ellos todavía están haciendo una formación. Los gritos que se escuchaban se detuvieron, así que los tres aumentaron su velocidad. Minutos antes por los alrededores del castillo. Los seis mortífagos y seis hombres lobos estaban ya distribuidos por los alrededores del castillo. Snide apuntó su varita al cielo y da la señal de inicio del ataque. Snide. Mortífago. Morsmordre. La marca tenebrosa apareció sobre el castillo de Hogwarts, esa fue la señal que los mortífagos esperaban. Los mortífagos apuntaron sus varitas a las plantas previamente trasplantadas por Hagrid. Mortífagos. Finite. 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 Las plantas empezaron a transformarse en cadáveres de personas que empezaron a moverse en dirección del castillo eran inferis, había un total de 80 inferis, que eran guiados por los mortífagos. Varios estudiantes salían de sus respectivas casas para dirigirse al gran comedor, todos ellos caminaban de distintas direcciones, debido a que sus casas se encuentran en distintos lugares. La casa de Ravenclaw se encuentra en el lado oeste de Hogwarts, se encuentra en el séptimo piso. La casa de Slytherin está en las mazmorras del castillo de Hogwarts y debajo del lago negro. La casa de Uflepuz ubicado en el sótano del castillo, por debajo del nivel del suelo detrás de una pila de barriles cerca de las cocinas. La casa de Gryffindor se encuentra en el lado oeste de Hogwarts, se encuentra en el séptimo piso. Todos ellos caminaban despreocupados, algunos hablando sobre lo que habrán cocinado los elfos para ellos, otros conversaban sobre las tareas que les dejaron los profesores, otros sobre los chismes de la revista Corazón de Bruja, otros solo caminaban en silencio mientras que en sus mentes repasaban los hechizos que verían hoy en clase. Entonces el aullido de los hombres lobo hizo que los estudiantes que estaban cerca giraran para ver de dónde venía el sonido. En todos los lugares empezaron los gritos de los estudiantes. Hombres lobo, mortífagos, inferis. Algunos corrieron pero otros sacaron sus varitas listas para pelear. Dean. Lomas jóvenes adviertan a los profesores y busque refugio. Seamus. Miembros de la ETH, es hora de defender Hogwarts. Esta situación se repetía en las rutas que usualmente usaban los estudiantes de Uflepuz, Ravenclaw y Gryffindor. En la ruta usada por los de Slytherin. Los más jóvenes corrieron de regreso a su sala común, en cambio los mayores como Crave, Goyle, Not, Warrington, Zabin y se quedaron. Crave. Vienen de parte del señor oscuro Goyle. Dejanos ayudarte. Mortífago 1. Abada Kerabra. Crave cae al piso muerto, ante la mira incrédula de todos. Goyle. ¿Por qué? Mortífago 1. Sellaron sus destinos al fallar la misión que les encomendó el señor oscuro de reclutar más estudiantes a su causa. Not. No fue nuestra culpa fue Uchiha o Warrington. Nuestros padres no se quedarán callados Mortífago 1. Estarán agradecidos de deshacernos de los inútiles de sus hijos. El mortífago se dirigió al hombre lobo. Mortífago 1. Acaba con todos no necesitamos a ninguno vivo. El hombre corrió hacia ellos, y saltó sobre nota arrancándole la garganta de un mordisco, lo otros gritaron de impotencia porque sus pies no reaccionaban debido al miedo. El hombre lobo empezó a destrozarlos con sus garras, mientras los gritos se iban extinguiendo, al final solo quedó un pasillo lleno de sangre. Mortífago 1. Sigamos adelante. El mortífago se adentraba más en el castillo, seguido del hombre lobo e inferis. Los aullidos de los hombres lobo se escuchaban por el castillo conforme avanzaban, al tener a los estudiantes cerca empezaron a correr en dirección de ellos. La situación era la misma con las tres casas. Los estudiantes lanzaron sus hechizos. Desmaius, Petrificus Totalus, Hinks, Depulso, Incarcereus, Rictusempra. Los hombres lobo recibieron de lleno los hechizos, pero ninguno surtió efecto en ellos. Al estar frente a frente a un estudiante, el estudiante en su desesperación mueve su varita y grita. Estudiante. Impedimenta. El hombre lobo cerca a él, con un golpe de su garra lo partió en dos, causando que los valientes estudiante que habían decidido enfrentarse a ellos corrieran mientras gritaban. El mortífago al ver esto mueve su varita y lanza varios hechizos. Mortífago. Abada Kedabra, Abada Kedabra, Abada Kedabra. Ahora estos caen de espalda al recibir la maldición asesina. Los pocos estudiantes que quedaban eran asesinados por el hombre lobo. El fantasma de Utflepuz vio esto y fue corriendo a informar a los profesores. Treinta minutos después. Con el grupo de Gryffindor, solo quedaban con vida de Aniseanus. Los seis estudiantes que los acompañaban estaban muertos, ya sea destrozado por el hombre lobo, o por la maldición asesina del mortífago. Ellos estaban ya rodeados por el frente por el hombre lobo y el mortífago y por detrás venían los inferis. Seamus apunta con su varita a los inferis. Seamus. Sectusempra. En los inferis aparecían los cortes de la maldición, pero eso no los detenía seguían con su avance. Deán en cambio había apuntado al hombre lobo. Deán. Sectusempra. El mortífago se esconde detrás del hombre lobo usándolo como escudo, y a la vez lanza su hechizo. Mortífago. Crucio. El hechizo Sectusempra hace que en el cuerpo del hombre lobo aparezcan los cortes de la maldición, pero no le afecta en nada. En cambio Deán está retorciéndose en el suelo, que termina soltando su varita. Deán gatea mientras trata de alcanzar su varita, solo para estar frente a frente con el hombre lobo. Deán. M. El hombre lobo le muerde el brazo arrancándoselo, Deán da un grito ensordecedor. Seamus lleno de furia apunta su varita y lanza varios hechizos al hombre que no le afectan, mientras este devora a su amigo, en su desesperación empieza de golpearlo, y maldice al hombre lobo. El hombre lobo al ver que está cerca lo golpea con sus garras mandándolo hacia atrás, este cae de espalda mientras se desangra con una herida en el pecho. Mortífago apunta con su varita para acabar con Seamus, pero una lluvia de hechizos cae en su dirección, el mortífago retrocede mientras levanta un escudo. Zacarias, Draco y Ginny llegaron donde estaba Seamus. Zacarias. Ahora entiendo por qué se detuvieron los gritos. Mirando a sus alrededores solo se observaba muertos, ya sea por la maldición asesina o destrozados por el hombre lobo. Draco. Ginny llévate a Finegan. Ginny. Ni hablar yo también voy a pelear. Zacarias. Aún sigue con vida, llévatelo de una vez. Ginny. No mueran regresaré pronto. Ginny con un movimiento de su varita logra aparecer vendas para detener la hemorragia de Seamus, mientras procede a levitarlo para llevarlo a la enfermería. Mortífago. Creen que los dejaré hacer lo que quieran, traidores de sangre, atacalo. El hombre lobo se lanza hacia ellos y se dispone a cortarlos con sus garras. Zacarias activa sus runas y lanza una patada al brazo extendido del hombre lobo, quedando ambos parejos sin retroceder ninguno de ellos. Mortífago. Abada Kerabra. Draco con su varita golpea el piso y hace aparecer un bloque de piedra, interceptando la maldición asesina. Draco. Tú te enfrentarás conmigo. Mortífago. Lucius se retorcerá en su tumba al saber que su único hijo se pone de lado de los traidores de sangre. Draco. Vas a hablar o pelearás. Draco y el mortífago se miran mientras pelean en los pasillos del castillo. El mortífago mueve su varita y lanza una sucesión de cruciatus mortífago. Crucio, crucio, crucio. Draco al igual que Zacarias también había activado las runas, eso incrementó su velocidad esquivando los hechizos, y apunta con su varita. Draco. Depulsó. El mortífago recibe el hechizo, mandándolo a volar contra los inferis que se acercaban. El mortífago trata de levantarse pero es atacado por los mismos inferis que no saben distinguir entre aliados y enemigos. El mortífago empieza a gritar mientras es asesinado por los inferis, Draco al ver que se acercan hacia él, observando que no hay posibilidad de salvar al mortífago decide acabar con ellos y procede a mover su varita. Draco. Ignae es paera. Frente a Draco se forma una bola de fuego de por lo menos 6 metros de diámetro, y procede lanzarlo hacia los inferis que debido al aumento de la magia de Draco su hechizo se fortaleció, acabando con los inferis que venían por el pasillo. Después de acabar con ellos decide observar cómo le va a Zacarias. Zacarias y el hombre lobo estén peleando de cuerpo y están igualados en cuanto a fuerza. Zacarias retrocede y toma distancia del hombre lobo. El hombre lobo corre en dirección de Zacarias, dando un gran salto para morderlo. Zacarias mueve su varita y apunta al piso, elevándose un pilote de piedra ocasionando que el hombre lobo se estrelle contra el techo. Zacarias. No sé si me entiendas pero lamentarás pelear en el corredor. El pilote que había estrellado al hombre lobo contra el techo se agrieta y el hombre lobo cae al piso. Zacarias sigue lanzando hechizos de transfiguración a las paredes, techo y piso, y de cada uno de los lugares que golpeó su hechizo crecen pilotes de piedra que golpean al hombre lobo de todas direcciones. El hombre lobo se levanta y ruge, destruyendo los pilotes de piedra Zacarias. Gracias necesitaba los escombros. Zacarias vuelve a mover su varita y todos los escombros son transfigurados en cadenas que atrapan al hombre lobo. El hombre lobo empieza a aplicar fuerza sobre ellas, ocasionando que éstas se agrieten. Zacarias. Mueve su varita y transfigura el suelo unas rocas en lanzas y espadas. Zacarias. Draco. Draco entiende lo que planea Zacarias, así que levita todas las armas. El hombre lobo se libera de las cadenas y corre de nuevo en dirección de Zacarias. Zacarias. Demasiado tarde. Con un movimiento de su varita todas las armas atraviesan al hombre lobo, cortándolo en pedazos. Zacarias suspira de alivio. Zacarias. Draco. Gracias. No creo que hubiera podido levitar todas las armas al mismo tiempo. Hingy estaba levitando a Seamus hasta la enfermería, hasta que en el pasillo vio a unos 10 elfos. Elfo 1. Abran el paso, dos estudiantes van a entrar a la enfermería. Hingy logró avanzar a través de los elfos y abrió la puerta de la enfermería y empezó a gritar. Hingy. Madame Ponfrey, necesito ayuda. Poppy Ponfrey que había sido alertada sobre la situación por los elfos había estado detrás de su con su varita preparada, si es uno de los mortífagos entraba. Poppy Ponfrey. Póngalo en esta camilla señorita Weasley. Poppy Ponfrey lanzó unos hechizos de diagnóstico, para saber cómo se encontraba. Poppy Ponfrey. El señor Finegan tuvo suerte que lo ayudara señorita Weasley, esas vendas ayudaron a evitar que muera de sangrado. Poppy Ponfrey movió su varita y varias pociones empezaron a levitar hacia ella. Poppy Ponfrey se acercó e hizo beber primero una poción rehabilitadora de sangre. Poppy Ponfrey. Señorita Weasley, necesito su ayuda voy a empezar el tratamiento, quítele las vendas. Hingy asintió y con un movimiento de su varita apuntó y dijo finite las vendas conjuradas desaparecieron, mostrando las heridas que tenían Seamus. Poppy Ponfrey empieza a lanzar varios hechizos episquei sobre las heridas abiertas y cérula sobre el brazo y pie derecho rotos. Poppy Ponfrey le hace beber otra poción para el dolor. Una vez terminado de atender a Seamus, Hingy abandona la enfermería sin que se dé cuenta Madame Ponfrey, ya que se distrajo mientras guardaba las botellas de pociones usadas. En la entrada norte, el grupo de los profesores Filius Flidwick y Charity Burbage, llegan pero solo encuentran a unos seis estudiantes muertos y junto a ellos estaban los inferis, el hombre lobo y un mortífago. Filius Flidwick. Maldito como se atrevieron a matar a estos jóvenes. Mortífago. Son traidores, a la causa de mi maestro. Filius Flidwick mueve su mano e invoca unas llamas en el pasadizo por donde venían los inferis. Filius Flidwick. Charity, estudiantes encárguense del hombre lobo, deben dividirse en dos grupos el primero el hechizo bombarda y el segundo de pulso. Mortífago. ¿Crees que te dejaré hacer lo que quieras? Abada Kedavra el profesor Flidwick mueve su varita y una de las estatuas que lo acompañaban se coloca enfrente. La estatua explota, el profesor Flidwick lanza una lluvia de hechizos sobre el mortífago que no puede contraatacar por estar bloqueando. La profesora Burbage y los estudiantes, se pusieron en formación. Charity Burbage. Muy bien a mi señal el primer grupo lanzara el hechizo explosivo. El hombre lobo corrió en dirección de ellos. Charity Burbage. Ahora, bombarda. Bombarda, 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 bombarda. Los hechizos explosivos del primer grupo lo herían pero al ser un hombre lobo modificado no sentías dolor y sus heridas se regeneraban, y los hechizos de repulsión del segundo grupo lo hacían retroceder alejándolo de ellos. Mortífago. ¿Crees que de esa manera le ganaran, sus ataques no duraran mucho, los inferis se encargaran de ellos? Mortífago lanzó varios hechizos a Flidwick. Filus Flidwick. Protego. Frente Flidwick aparece un escudo que repele todos los hechizos, el mortífago tuvo que cubrirse detrás de una armadura. Filus Flidwick. Debería ver bien, el fuego que lance no solo era para detener el avance de los inferis. El mortífago al mirar a los inferis, observa que en el piso hay varios de ellos costados en pedazos por las estatuas. El mortífago en su mente como, puede estar pasando esto. Filus Flidwick. Debería haber estudiado más, los inferis le temen al fuego, y frente a él se paralizan y detiene su avance. En cambio las estatuas no las temen, así que usando el fuego como cubierta pueden seguir cortando a los inferis, sin sufrir ataques por parte de ellos. El mortífago furioso sale de donde estaba cubierto para lanzar su hechizo. Mortífago. Maldito, avada. Filus Flidwick. Everte Statum. El hechizo de Flidwick fue más rápido, dado que aprovechó que perdiera la calma. El mortífago vuela por los aires, gritando que termina estrellándose contra la pared. Él trata de levantarse pero un hechizo le cae en el pecho quedando inconsciente. La máscara se le cae, revelando su rostro. Filus Flidwick. Señor Shafik, qué decepción Filus Flidwick. Incarcereos. Las cuerdas atan firmemente al mortífago. Filus Flidwick se gira donde está en Charity, y ve que algunos estudiantes están en el piso jadeando de cansancio, pero gracias a que eran muchos, aún mantenían a raya al hombre lobo. Filus Flidwick. Lo hicieron bien, yo me encargo a partir de ahora. Filus Flidwick. Bombarda máxima. El hechizo explosivo golpea al hombre lobo, ocasionando que explote su cabeza. Todos los estudiantes celebran la victoria por la entrada sur. El grupo de los profesores Rolanda Ooch y Aurora Sinistra, avanzan por los pasillos, hasta que la profesora Rolanda Ooch, hace una señal para detenerse. Ernie Macmillan. ¿Qué sucede profesora? Rolanda Ooch. Inferis. Había un total de 20 de ellos, que caminaban por el vestíbulo. Aurora Sinistra. Solo usen hechizos de fuego, es el punto débil de los Inferis. Rolanda Ooch. Mueve su varita y dice. Rolanda Ooch. Acción. Algunos estudiantes no entendía que estaba convocando, pero del corredor llegaron unas dos escobas. Rolanda Ooch. Atacaremos desde el aire, todos suban a las escobas. Estudiantes. Sí profesora. Ahora todos estaban volando sobre los Inferis. Aurora Sinistra. A mi señal todos lancen hechizos de fuego. Todos ya estaban moviendo sus varitas. Aurora Sinistra. Ahora. El vestíbulo se llenó de gritos. Los Inferis se empezaron a incendiar, no tenían donde escapar por el que los hechizos no pararon, siguieron cayendo sobre ellos. Al final los Inferis caen al piso, mientras los estudiantes celebran su victoria desde sus escobas. En la entrada principal. El panorama era de muerte, había varios estudiantes muertos, otros aún se mantenían en pie luchando pero heridos. Las estatuas corrieron para hacerle frente al hombre lobo, mientras que los estudiantes recogían a los heridos. La profesora Mponagal apretó sus manos al ver esto. Séptima Vector. Lleven a los heridos a la enfermería, mientras que los demás no encargaremos de los Inferis. Alumnos. Sí profesora. Hermione se puso triste porque conocía a todos los que habían muerto eran los miembros de la ED. Ella entendió que pelearon valientemente pero al final fueron derrotados. Los estudiantes liderados por la profesora Vector, sacaron sus varitas y procedieron a lanzar un lluvia de hechizos de fuego sobre los Inferis aviectum ignis. Igna es paera. Incendio. Por el otro lado Hermione lideró a los miembros de la ED para encargarse del hombre lobo. Hermione. Todos lanzaremos el hechizo explosivo a mi señal. Los demás asintieron. El hombre lobo estaba destruyendo las estatuas que fueron a hacerle frente. Parvati. Hermione. ¿Ya? Hermione. Todavía. El hombre lobo había destruido la última estatua y se dirigió hacia ellos. Ron. Hermione debemos atacar ahora. Hermione. Esperen. Cuando el hombre lobo ya estaba a pocos metros de ellos, el piso por donde corría se convierto en un pantano. Hermione había utilizado uno de los artículos Weasley, el pantano portátil. El hombre lobo se hundió hasta la cintura, mientras trataba de moverse pero para fortuna de muchos se movía lentamente. Hermione. Ahora. Bombarda, 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 bombarda. La lluvia de hechizos sonó por todo el pasillo levantando una cortina de humo, que al despejarse mostraba a un hombre lobo sin la parte superior de su cuerpo. Mientras todos celebran su victoria, Hermione observa que la profesora Mponagal está a punto de ser aplastada por el techo, así que corre hacia ella mientras mueve su varita. Minutos antes. El mortífago se dio cuenta de su presencia y se giró. Mortífago. Profesora Mponagal. ¿Cuánto tiempo sin ver la Minerva Mponagal? No sé quién seas pero pagarás por lo que hiciste. Mortífago. Qué tonto de mi parte, con esta máscara no me reconocerás. Minerva Mponagal. No trato con mortífagos. El mortífago se quitó la máscara, y la profesora se sorprendió al reconocerlo. Minerva Mponagal. Señor Caternole, ¿por qué mataste a los estudiantes eres un Gryffindor? Caternole, mortífago. De que te sorprendes, no soy ni el primero, ni el último de Gryffindor en unirme a los mortífagos, además solo son sangre sucia, que importan si mueren es su pecado el existir y contaminar nuestro mundo mágico. Minerva Mponagal. Veo que no puedo hacerlo entrar en razón. La profesora Mponagal, miro Hermione, Ron, Dennis, Nigel, Parvati y Lavender. Minerva Mponagal. Encárguense del hombre lobo, y usen hechizos explosivos y de repulsión. Hermione. Si profesora, nosotros nos encargaremos. Caternole se dirigió al hombre, a su costado y dijo. Caternole, mortífago. Mátalos. El hombre lobo rugió y se dirigió hacia ello, los estudiantes sacaron sus varitas y procedieron a lanzar sus respectivos hechizos. Minerva Mponagal y Caternole, mortífago, empezaron su duelo con una lluvia de hechizos. Vocaloig. Hynx. Crucio. Sendas. Caternole, mortífago, esquiva el último y grita. Caternole, mortífago. Darto. La profesora Mponagal se mueve a un costado esquivando el hechizo y apunta su varita en dirección de Caternole, mortífago. Minerva Mponagal. Desmaius. Caternole, mortífago. Protego. El hechizo aturdidor es fácilmente bloqueado. Caternole, mortífago. Bombarda. Minerva Mponagal. Protego. La profesora Mponagal quedó sorprendida al ver que la explosión del hechizo explosivo venía de arriba. Grandes pedazos de techo caen sobre ella. Minerva Mponagal en su mente rayos. Una voz suena desde atrás inmovilus. Hermione había detenido las rocas. Caternole, mortífago. Maldita sangre sucia no te metas. Abada que dabra. Hermione se queda paralizada dado que con su barrita está sosteniendo las rocas de aplastar a la profesora Mponagal. La maldición asesina está a punto de impactar hasta que una mancha marrón salta interponiéndose entre ella y la maldición asesina. Al recibir el hechizo este cae muerto. Hermione. Croxanx. Caternole, mortífago. Estúpido gato. Abada que. Minerva Mponagal. No matarás a ningún estudiante más. La profesora Mponagal ya se había alejado de los escombros que flotaban sobre ella. Golpea con su barrita el suelo, formándose de ahí un gran puño que golpea a Caternole, mortífago, estrellándolo contra la pared. El mortífago cae inconsciente. La profesora Mponagal apunta a la varita del mortífago, y de la nada la varita del mortífago vuela su mano. Todos se acercan a la profesora Mponagal y celebran por su victoria. Dennis. Estuvo increíble profesora. Parvati. El último hechizo fue genial ron. Ese mortífago no tuvo oportunidad contra usted. Minerva Mponagal. Gracias por sus palabras Hermione por su parte estaba cargando a Croxanx. Séptima vector que también se acercó a celebrar por su victoria, pero gritó de repente al ver al mortífago levantarse. Séptima vector. Tiene otra varita. Caternole, mortífago, mueve su varita y golpea el piso. Caternole, mortífago. Mueran. De repente una luz cubrió a Caternole, mortífago, ocasionando una explosión a su alrededor. La pantalla de uno que se originó por la explosión se iba despejando, revelando el resultado. Minerva Mponagal se levanta toda herida, en su mente se maldice por no haberlo aturdido o atado. Mira a su alrededor y observa que no es la única que se están levantando. Pero cinco personas no se levantan. Esos eran Dennis, Barbati, Miguel, Terry, Anthony. Minerva Mponagal grita de dolor mientras repite sus nombres. La profesora vector se acerca y la reconforta. Séptima vector. Minerva, cálmate. Minerva Mponagal. Como quieres que me calme, han muerto porque... Séptima vector. Ya basta, todavía no ha acabado, ya tendremos tiempo para llorar, ahora hay que acabar con todos los intrusos. Minerva Mponagal. Sí, tienes razón. Por los pasadizos un Argus Filch corría en dirección de su oficina, seguido de su nueva gata señora Fi. Todo esto debido a que los elfos le informaron que el castillo estaba siendo atacado por mortifagos, hombres lobos e inferis. Su misión era evacuar a los estudiantes, fuera del castillo. Argus Filch al entrar a su oficina abre su baúl de donde saca un rifle de asalto FNF-2000, y cuatro granadas. En las reuniones que hubo cuando llevaron a prisioneros a Skaban, sus colegas Skip no paraba de alardear de cómo ganaron contra los magos y hombres lobos al usar armas mugles. Por lo tanto decidió conseguirse para él también, y con asesoría de sus amigos logró aprender a manejarla. Ya con su arma preparada se dispone a escoltar a los estudiantes, hasta que se encontró con un mortífago. Mortífago. Vaya, vaya con quien me encuentro con un sucio Skip. Filch sostiene firmemente su arma. Mortífago. Me cobraré todas las que me debes. Crucio Filch se tira al piso y esquiva la maldición, apunta con su arma y dispara. El mortífago se pone a cubierto detrás de una columna. Mortífago. ¿En serio creíste que no sabías sobre las armas mugles? Filch. Solo eres bueno para hablar. Mortífago. Bombarda. Filch se cubre también detrás de una columna, pero el hechizo explosivo lo manda a volar hacia atrás, y cae de espaldas. Mortífago. Eres patético. Filch se levanta y trata de alejarse del mortífago. Mortífago. Crucio. Filch grita de dolor, pero aún así avanza alejándose del mortífago que se acercaba. Mortífago. Si tanto quieres alejarte de mí, permíteme ayudarte. Depulsó Filch vuela hacia adelante, debido al hechizo. Mortífago. Hora de acabar con esto. Filch. Ja 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 ja. Mortífago. ¿Qué es lo gracioso? Filch. Mira tus pies. Al mirar hacia abajo, observa que había una extraña piedra negra, pero de pronto hubo dos explosiones. Filch en su mente recuerda lo que había hecho, al ser herido por el hechizo bombarda, trató de alejarse lo más que podía del mortífago, pero iba dejando granadas en su camino, si el mortífago lo seguía iba a encontrarse con una de ellas. Filch. Rayos use todas las granadas. Pero de la cortina de humo que se levantó, tendido en el piso estaba agonizando el mortífago. Mortífago. Maldito. Filch. Lleva tus lamentos al infierno, no me interesa escucharlos. Filch se aleja cojeando del lugar. Los corredores que conducen a las oficinas de la profesora Mkona Gal y de la profesora Sprout estaban llenas de estudiantes que evacuaban a Wars por medio de la red Flu, ya que solo funcionaba en un solo sentido, debido a la protección del profesor Dumbledore. Minutos antes. Todos los estudiantes estaban nerviosos debido a las explosiones que se escuchaban. Pero había algunos con sus varitas listas en caso de cualquier eventualidad. Horace Slughorn estaba preocupado, ya habían pasado varios minutos y ningún fantasma o elfo daba un reporte de la situación. Pero de pronto un fantasma atravesó las puertas Erasirn y Cholas. Todos voltearon la vista para esperar las noticias que daría. Sirni Cholas. Los enfrentamientos ya empezaron, están en los extremos del castillo, lejos de la ruta de evacuación. Estudiante. Hay una ruta de evacuación. Sirni Cholas. Hay tres rutas que son las oficinas de la profesora Mconagal, de la profesora Sprout y la del profesor Snape. Esas rutas están siendo protegidas por los elfos domésticos, mientras que otros elfos, con ayuda de los profesores, están escoltando a los alumnos de las salas comunes a dichas oficinas. Los estudiantes empezaron a gritar de alegría al escuchar esas palabras. Pomona Sprout. Bien nos dividiremos en tres grupos, Uplepuff y Slytherin conmigo. Horace Slugorn. Raveclaw sígame. Civil Trelaunei. Gryffindor por aquí. Los de Gryffindor la miraron dudosos pero con resignación la siguieron. Astoria. Luna ven con nosotros. Luna. No vamos con los demás Daphne. Ya hemos esperado suficiente, y no han atacado al gran comedor. Astoria. Además ya empezó la evacuación, ahora debemos centrarnos en derrotar a los mortífagos que están andando por el castillo. Luna. Entendido, vamos. Las tres se fueron sin que se dieran cuenta tanto profesores como alumnos. Se podía ver a varios estudiantes que corrían despavoridos por sus vidas. Estudiante 1. Corran y no se detengan los otros cuatro estudiantes asintieron. Desde detrás estaban un mortífago y hombre lobo. Mortífago. No tiene a dónde huir. Acepten su destino. El mortífago movió su varita y apuntó a una viga. Mortífago. Bombarda. Mientras los estudiantes corrían, de la nada una explosión ocurrió delante de ellos y el techo se cayó bloqueando su avance. Mortífago. Como dije acepten su destino, el cual es morir estudiante 2. Doblemos por aquí. Los estudiantes doblaron hacia la derecha y empezaron a correr de nuevo. Mortífago. Adelantate y bloqueales el paso. El hombre lobo rugió, y empezó a correr en cuatro patas. Cuando estaba a punto de alcanzarlos dio un gran salto aterrizando delante de ellos. Los estudiantes se detuvieron de golpe con resignación porque ya no había donde correr adelante estaba el hombre y detrás de ellos venía caminando el mortífago. Mortífago. Seré generoso quien quiere que los asesine. La varita del mortífago empezaba a brillar de una luz verde. Los estudiantes no podían responder estaban totalmente muertos de miedo, dolo podían ver la varita del mortífago y las garras del hombre lobo. Mortífago. Ya que no decidieron, tomaré la decisión por ustedes. Miro al hombre lobo y dijo. Mortífago. Acab. Una voz se escuchó desde detrás. Sectu Sempra. El mortífago cae al suelo mientras que de su garganta empieza a salir sangre. Al voltear observa a Snape. Mortífago. Snape por Q. Snape avanzó y se dirigió al hombre lobo. Snape. Quédate quieto. Los hombres lobos estaban programados para obedecer a cualquier mortífago que portara la marca tenebrosa. Los estudiantes no podían creer lo que estaban viendo. Snape estaba ya al costado del hombre y a punto con su varita. Snape. Redució. El hombre cae al piso sin su cabeza. Ninguno de los estudiantes podía celebrar la victoria porque estaban totalmente congelados debido a la impresión. Snape. Señor Gump. El grito de Snape los hizo reaccionar. Tom Gump. Si profesor. Snape. Diríjanse a mi oficina. Los estudiantes ya están evacuando por medio de la red flu. Snape. Milo y Nino. Dos elfos domésticos aparecieron a su costado. Snape. Escolten a los estudiantes a mi oficina. Sigan de frente por ese camino, que está despejado. Milo, elfo, y Nino, elfo. Como ordene profesor Snape. Snape se alejó de ellos para averiguar más lo que estaba ocurriendo. Los estudiantes gritaron. Gracias profesor Snape. Snape en su mente se decía al señor oscuro no me informo de este ataque, tengo que encontrar al señor oscuro para enterarme más detalles de su plan. En la oficina de Snape, se encontraban los estudiantes de Slytherin, haciendo cola para usar la chimenea, cada alumno que entraba gritaba caldero chorreante, y desaparecía en unas llamas verdes. Se han averi. ¿Por qué escapamos? ¿Deberíamos unirnos al señor oscuro? Tiffany Selwyn. No, mejor aún si atrapamos a Potter y se lo entregamos al señor oscuro, él nos recompensara. Varios estudiantes de Slytherin asintieron ante las palabras de Selwyn. Justo en ese momento llegan cuatro estudiantes de Uflepuf, que estaban jadeando de cansancio por haber estado corriendo. Sean averi. ¿Qué hace ustedes aquí? No son Slytherin ni lo elfo. El profesor Snape ordenó que usaran su chimenea. Sean averi levanta su varita, seguido de varios Slytherin. Sean averi. No eres nadie para dirigirte a... Pansy Pakirson se mueve y se coloca delante de los elfos y estudiantes. Pansy. Ya basta, no tiene sentido seguir haciendo esto. Sean, Tiffany. Tiffany Selwyn. ¿De qué se trata esto Pansy? No lo entiendes, al señor oscuro no le importamos. Sean averi. Te equivocas. Pansy. No me equivoco, Grave, Goyle, Not, Warrington, Savini, se ofrecieron a ayudar a los mortifagos, pero fueron masacrados por ellos. El mismo señor oscuro lo ordenó. Sean averi. Mientes. Stuart Cravi. Es la verdad, escuchamos su conversación mientras corríamos y después, vinieron los gritos de ellos siendo asesinados. Varios estudiantes de Slytherin decían lo mismo. Tiffany Selwyn. Nuestros padres no se quedarán callados sobre esto Pansy. ¿En verdad crees que le importa al señor oscuro lo que digan nuestros padres? Entonces, sabes bien cómo trata a sus seguidores, los marca como si fueran esclavos y si fallan los tortura no te recuerda esto a algo. Varios estudiantes miraban a los dos elfos domésticos, ellos tenían dos, tres a más en sus respectivas casas y saben cómo es su trato y empiezan a comparar con el trato que reciben los seguidores del señor oscuro por parte de él. Todos ellos ponen una cara sombría, al imaginarlo. Pansy. Vámonos, no pienso unirme a un loco. Tiffany Selwyn. Yo tampoco. Varios estudiantes empezaron a decir lo mismo, los que tenían las varitas levantadas, bajaron sus varitas y procedieron a irse por la chimenea. Por las escaleras del castillo. Ginny estaba bajando para dirigirse a las entradas a enfrentarse a los mortifagos, pero delante de ella había por lo menos unos treinta inferis. Ginny sonríe, apunta su varita y dice. Ginny. Abyectum Ignis. De su varita sale un lanzallamas, que está quemando a los inferis que tiene enfrente. Los demás inferis del costado se acercan hacia ella para atacarla. Ginny se da cuenta y mueve su varita la para atacarlos pero varios hechizos los derrotan. Ginny se gira para sorprenderse de quienes eran. Mojue y Asley corre a abrazar a su hija, detrás de ella estaban su padre, Fred, George y Perky. Mojue y Asley. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no estabas con el grupo de evacuación? Arturue y Asley. Calmate Mojo no podrá responder. Ginny. Salí a defender la escuela pero tuve que separarme de mis amigos para llevar a Seamus a la enfermería, me dirigí a encontrarme con ellos hasta encontrarme con los inferis. Mojue y Asley. Pusiste en peligro solo para enfrentar a los inferis. Ginny. No es tan peligroso, ya que su punto débil es el fuego además son pocos. La señora Weasley quería seguir discutiendo pero sus palabras fueron cortadas por Ginny. Ginny. ¿Por qué están aquí? Artur. La profesora Mponagal, alerto a la orden del Fénix Ginny. Genial con ustedes aquí, derrotaremos pronto a los mortífagos. Mojue y Asley. No, eres menor de edad, evacuarás con los demás. Ginny. Pero mamá. Mojue y Asley. He dicho que no Ginny. Papa. Artur. Mojue querida. La señora Weasley le dirigió una mirada furiosa. Artur. Ginny debes evacuar. Ginny con resignación baja la cabeza. Los Weasley proceden a escoltar a Ginny. Un resplandor empezó a cubrir todo el castillo. Treinta minutos antes. Grimauld Place, cuartel de la orden del Fénix. Los Weasley se encontraban tomando el desayuno, ya que por seguridad también están viviendo aquí. Mojue y Asley. Alguien quiere tocino. Fred. Yo mamá. Mojue y Asley mueve su varita, y un plato cerca a la cocina comienza a levitar en dirección a la mesa, hasta que apareció un Patronus en forma de gato. Patronus. Hogwarts está bajo ataque, traigan a la orden. Todos se quedaron en silencio por esta noticia. Mojue y Asley. Ron. Ginny. Artur. Tenemos que ir. Los Weasley salieron de Grimauld Place, una vez fuera utilizaron la aparición, para aparecer en las puertas de Hogwarts. Mojue en su desesperación trató de abrir las puertas con su varita pero no consiguió nada. Perky. Mamá están protegidas, tenemos que avisar a alguien para que las abra. Mojue. Aléjense, voy a derribarla. Aléjense, voy a derribarla. Artur, Fred, George, Perky, se alejaron. Mojue y movió su varita y gritó. Mojue. Weasley. Bombarda máxima. Una explosión ocurrió, levantando una cortina de humo que al despejarse no hubo ningún resultado visible, las puertas seguían cerradas. Una voz vino desde atrás, estos se giraron para ver a quien pertenecía. Alastor Mojue. Dumbledore mejoro las defensas, he enviado mi patrón Zagrid para que abra las puertas, pero hasta ahora no viene. Junto a Alastor, estaban Bill y Charlie. Artur. Chicos. Mojue. No podemos perder tiempo, tenemos que ir Fred. Mamá. Mojue. Ahora no es el momento George. Mamá hay un pasaje secreto que podemos utilizar para entrar al castillo. Mojue. Vamos que estamos esperando, ¿dónde está? Fred. Oney Duques. Alastor Mojue. Vamos. Ministerio de Magia. En la oficina de Aurores. La puerta de la oficina se abrió de repente, los pocos Aurores que estaban dentro se sobresaltaron. Amelia Bonnes. Hogwarts está bajo ataque, nos vamos ahora. Los Aurores se levantaron para seguir a la ministra. Detrás de ellos estaba su secretaria Dorothy. Amelia Bonnes. Dorothy, avísale a Scrimgeur y Uchiha, que nos den el alcance en Hogwarts. Dorotty. Sí, ministra. Amelia Bonnes, junto a un escuadrón de Aurores se dirigen al vestíbulo, para usar la red flu. Bosque Bernoude. En las afueras del Bosque Bernoude, se encuentra un edificio abandonado que es usado como una base de comunicación. Los pocos soldados que se quedaron estaban mirando ocasionalmente la radio, esperando cualquier reporte del grupo de ataque. Hasta que del espejo salían voces que sobresaltó a todos los soldados. Señor Scrimgeur, aquí el Ministerio de Magia, es urgente que se comunique. Señor Scrimgeur, aquí el Ministerio de Magia, es urgente que se comunique. Señor Scrimgeur, aquí el Ministerio de Magia, es urgente que se comunique. Soldado 1. Hola. Dorothy vio que los que estaban al otro lado del espejo eran soldados Mugles. Dorothy. Soy la secretaria del Ministerio de Magia, necesito comunicarme urgente con el señor Scrimgeur o el señor Uchiha. Soldado 2. No se encuentran en la base, salieron en la mañana para iniciar el ataque a la zona donde... Dorothy. No importa, díganles que Hogwarts está bajo ataque de los mortífagos y hombres y lobo, vayan de inmediato a Hogwarts. Soldado. Entendido. La imagen de Dorothy desapareció del espejo. Soldado 1. Comuníquense con ellos ahora soldados. Sí señor. Todos los soldados empezaron a comunicarse por radio y transmitir el mensaje. Dentro del bosque Bernouard, las radios de los diferentes equipos empezaron a sonar. Soldados. Sargento Baker, señor Scrimgeur, señor Uchiha. Soldados. Hemos recibido un mensaje urgente de la secretaria del Ministerio de Magia, Hogwarts está bajo ataque, repito Hogwarts está bajo ataque, vayan de inmediato a Hogwarts. Sargento Baker. Mensaje escuchado. Scrimgeur. No tenemos tiempo perder, tenemos que ir a Hogwarts. Kingsley. Hogwarts está demasiado lejos para usar la aparición. Scrimgeur. Todos los equipos, es un situación de emergencia. Pausen trasladores para ir a Hogwarts y cancelen todos los hechizos antidesaparición, y apaquen los artefactos mágicos. Magos. Sí señor. Los líderes de cada equipo, sacaron sus varitas, y la apuntaron a la radio que sostenían. Portus, 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 Portus. La radio vibró un momento hasta que se detuvo. Scrimgeur. Sasuke, estamos listos vámonos. Sasuke desapareció la invocación de Halcón, y puso su mano junto a la radio, al igual que los demás. Sasuke. Winky tú también. Winky. Sí maestro. Todos los soldados vieron como los grupos de magos desaparecían del lugar. En la entrada principal de Hogwarts se encontraba la ministra, junto a un escuadrón de aurores. Los aurores lanzaban varios hechizos a la puerta, pero esta no se abría. Amel y Abones. Encontraron la forma de abrir la puerta a Auror. Lo siento ministra pero no podemos desbloquear la puerta, tiene que ser el mismo director el que nos permita entrar. Amel y Abones. Sigan intentado, tiene que haber una forma. Detrás de ellos se escuchó el sonido de la aparición, donde aparecieron los cuatro escuadrones de aurores que habían ido al bosque Bernouard. Sasuke. ¿Cuál es la situación actual? Amel y Abones. No podemos localizar a Dumbledore, la profesora Mkona Gal tomó el liderazgo y junto a los profesores y estudiantes de Sinkoto, Seisto y Sietemo salieron a enfrentarse a los mortífagos. En cuanto a los demás profesores, están evacuando a los estudiantes por medio de la red Flu. Sasuke. Rufus Scrimgeur. No podemos usar la red Flu. Amel y Abones. Desafortunadamente no, solo funciona en un solo sentido. Sasuke se acerca al portón, y extiende su mano. Sasuke. Chidori. Su mano derecha fue cubierta de rayos, todos los que estaban a su alrededor se alejaron. Sasuke corrió hacia el portón, y lo golpeó con el Chidori pero el portón seguía intacto. Sasuke. En su mente no puedo usar mucho chakra si voy a enfrentarme a Voldemort. Tonks. Esperen hay una forma de entrar a Hogwarts, todos los presentes la miraron. Tonks. Hay un pasadizo secreto en el sótano de Oneidu que es, que nos llevará al castillo pero debemos recorrer un túnel que nos demorará una hora. Amel y Abones. ¿Cómo sabes eso? Sasuke. No hay tiempo, después le pides que te explique. Todos usaron la aparición para aparecer en la plaza de Oxmeade. Tonks. ¿Dónde estás Sasuke? Todos miraron los alrededores pero no lo vieron. Skrimgeur. Lo más seguro es que se adelantó. Tonks. Pero me olvide decirle que hay una contraseña para la estatua que bloque la entrada, debes apuntar con tu varita y decir Dicendium Amel y Abones. Porque recién lo dices ahora Tonks. No esperaba que se adelantara. Amel y Abones. Démonos prisa entonces. Todos entraron a la tienda solo para ver a dos trabajadores inconscientes en el piso. Trabajador 1. Qué bueno que llegaron. Un estudiante quiso entrar al sótano a la fuerza. Intentamos detenerlo pero noqueó a dos de nuestros trabajadores. Kingsley. Es una situación de emergencia. Tenemos que usar tu sótano para ir a Hogwarts. El trabajado 1 no se mostró sorprendido porque ya sabía de la existencia de ese pasaje secreto. Dueño. Úsenlo. Todos los Aurores procedieron a bajar al sótano para usar el pasaje secreto. En Hogwarts. Los Wesley se habían dividido para buscar a Ron y Ginny, al no encontrarlos en el grupo de evacuación. Fred, George, Perky, Arthur y Moji irían por Ginny, mientras que Alastor, Bill y Charlie irían por Ron. Ambos grupos se dividieron. El grupo de Alastor se dirigía a la entrada principal, ya que Ron fue en su grupo a enfrentar a los mortífagos. Los tres corrían por los pasillos hasta que de pronto se detuvieron al ver un resplandor iluminar todos los pasillos. El resplandor iluminó todo el castillo y solamente duró unos segundos para que desapareciera. Cerca a la cabaña de Hagrid Voldemort había recitado completamente la profecía del Departamento de Misterios. Pero entonces el ruido que se escuchaba por parte de los hechizos se detuvo. Dumbledore. Tom, parece que tus mortífagos fallaron, aunque no esté con ellos, los profesores son más que capaces de defender Hogwarts. Además ya deben de haber pedido ayuda a la Orden del Fénix y al Ministerio. Voldemort mueve su varita y aparece de manera holográfica el mapa de Hogwarts, donde mira dónde están sus mortífagos y observa varios de ellos siendo rodeados por estudiantes y maestros. Dumbledore que también observa sonríe. Dumbledore. No ganarás Tom, no tienes suficientes sirvientes, la mayoría de ellos están en Azkaban. Voldemort. Con que no tengo suficientes sirvientes verdad. Voldemort sonríe y mueve su varita. Dumbledore. ¿Qué vas a hacer? Voldemort. Pronto lo entenderás. Con la varita de Sauko en su poder, todo el castillo es envuelto en una luz cegadora. Dentro del castillo, todos se cubrieron los ojos ante la repentina luz, que al cabo de unos segundos desapareció. Oficina de la profesora Sprout. Punto de evacuación. La profesora Sprout miró a sus alrededores, tratando de detectar cualquier anomalía debido al resplandor, pero no encontró nada visible. Pomona Sprout. Alumnos no se detengan, continúen con la evacuación. Los estudiantes que estaban dentro de la chimenea dijeron tres escobas. Los dos estudiantes desaparecieron en las llamas verdes. El siguiente par que les tocaba no se movían para nada. Pomona Sprout. Bien muévanse, es su turno pero los estudiantes no se movían. La profesora miró a sus alrededores de nuevo y se dio con la sorpresa que más de la mitad de los que estaban reunidos tenían la mirada perdida. Pomona Sprout. ¿Qué sucede? Pero de pronto una voz sonó por todo el castillo. Ataquen los estudiantes que tenían la mirada perdida. Sacaron sus varitas y empezaron a atacar a todos los estudiantes no afectados. Todo el corredor se llenó de hechizos de diferentes colores. Estudiante 1. Travis reacciona por favor. Reacción. El estudiante salió volando al recibir el hechizo de su amigo. Esta situación se repetía en todo el corredor. Muchos de los estudiantes estaban en el piso debido al ataque. Los que quedaban trataban de hacerles frente con la ayuda de la profesora Sprout. Oficina del profesor Snape, punto de evacuación. Todos los estudiantes estaban con la mirada perdida. Pero de pronto una voz sonó por todo el castillo. Ataquen todos los estudiantes sacaron sus varitas y se dirigieron a otro lugar. Los dos elfos que estaban con ellos no entendían lo que sucedía. Milo, elfo. Señora Berry, señorita Parkinson tienen que evacuar pero ningún estudiante le hacía caso. Milo, elfo. Escuchen tenemos órdenes de los profesores deben evacuar cuanto antes. Los estudiantes más cercanos a ellos apuntaron con sus varitas a los elfos. Estos gritaron al recibir los hechizos de los estudiantes, que terminaron cayendo al piso. Más adelante se escucharon más gritos de elfos, ya que eran atacados por los estudiantes de Slytherin, y estos no podían hacer nada ya que tenían prohibido atacar a los estudiantes. Oficina de la profesora Mkona Gal, punto de evacuación. Se encontraban evacuando los estudiantes de Gryffindor y Ravenclaw usando la Red Flu, mientras eran protegidos por el profesor Slughorn, la profesora Trelaunei, y Filch. El resplandor hizo que la mitad de los estudiantes se quedarán con la mirada perdida. Los estudiantes que estaban bien, intentaban hacer que reaccionaran sus amigos pero no respondían. Pero de pronto una voz sonó por todo el castillo, ataque en todo el corredor se llenó de hechizos, la mitad de los estudiantes reunidos empezaron a atacar a los demás. Civil Trelaunei. ¿Qué les sucede? Reacción en varios hechizos fueron lanzados en dirección de la profesora Civil Trelaunei, ella cerró los ojos. Slughorn mueve su varita y grita. Protego, los hechizos son bloqueados. Civil Trelaunei. Gracias Horace. Slughorn. Alumnos escuchen debemos aturdir a sus compañeros, están siendo controlados. Los estudiantes no afectados sacaron sus varitas listos para pelear, entonces ahora el corredor se llenó de hechizos de diferentes colores en todas las direcciones. Los Weasley, que estaban con Ginny abrieron sus ojos al acabarse el resplandor. Moody. ¿Se encuentras bien? Freddy George. Sí. Perky. Sí mamá. Arthur. Estoy bien Moody. Pero Ginny no respondía. Moody. Ginny te encuentras bien. Moody observa como su hija tenía la mirada perdida Moody. Ginny, Ginny, Ginny. Pero Ginny no reaccionaba. Moody. Arthur no responde, tenemos que llevarla a San Mungo cuanto antes. Pero de pronto una voz sonó por todo el castillo. Ataquen Ginny mueve su varita y apunta a su mamá, pero Perky mueve a su mamá para recibir el hechizo de Ginny. Perky sale volando para estrellarse contra la pared. Moody. Ginny que te pasa, ¿por qué atacaste a tu hermano? Ginny seguía sin responder, solo movió su varita y lanzó otro hechizo. Fred mueve su varita y grita Protego, el escudo bloquea el hechizo. Arthur. Está siendo controlada debemos aturdirla, cuanto antes. Todos los Weasley apuntan sus varitas listas para aturdir a Ginny, pero lo que no sabían era que la runa mágica de Ginny se estaba activando. En la entrada principal, el grupo de la profesora Mponagal también fueron iluminados por el resplandor, pero todos estaban bien. Hermione. Profesora sabe qué fue eso. Minerva Mponagal. No lo sé señorita Granger. Cuando todos se disponían a avanzar, escucharon unos pasos así que se pusieron en guardia, pero su sorpresa fue ver que eran Alastor, Bill y Charlie. Alastor. Minerva. ¿Cómo está la situación Minerva Mponagal? Varios estudiantes han muerto, y al bus no aparece la profesora Mponagal. Se pone a llorar al recordar a los estudiantes que murieron por no acabar con el mortífago y haber bajado al guardia. Séptima Vector. Calmate Minerva no fue tu culpa, vamos todavía tenemos trabajo que hacer. Minerva Mponagal. Es cierto, tenemos que ver cómo están los demás. Minerva Mponagal. Alastor llévate a los estudiantes a mi chimenea para que vacuen. Alastor Moody. No soy niñera Minerva Minerva Mponagal. Alastor por favor. Moody a regañadientes acepta, así que con la ayuda de Bill y Charlie, se dispusieron a llevar a los estudiantes a la oficina de Minerva. Séptima Vector. Ahora que hacemos. Minerva Mponagal. Apoyaremos a los demás, el grupo más cercano es el de Phileus, después iremos por los demás. Por los corredores estaban Draco y Zacarias corriendo. Zacarias. ¿Qué habrá sido ese resplandor Draco? No lo sé, pero tengo un mal presentimiento. Zacarias se detiene, Draco también. Zacarias. Yo también tengo un mal presentimiento, así que debemos separarnos para cubrir más terreno. Draco. Hagamos eso. Ambos tomaron distintos caminos. Cerca de la cabaña de Hagrid se volvieron a escuchar las explosiones y gritos. Dumbledore. ¿Qué hiciste? Voldemort. No lo adivinas. Piensa dijiste que no tenía suficientes sirvientes. Dumbledore pensó un momento pero de repente su rostro mostró ira. Harry. Profesor ¿Qué hizo? Voldemort. Conseguí nuevos sirvientes. Gracias a la varita de Sauco el rango del hechizo Imperio aumento. Ahora tengo suficientes sirvientes. Harry. Maldito, ¿Cómo te atreves a hacer esto Voldemort? Crucio. Harry se retuerce en el piso mientras grita. Voldemort. Por interrumpir, ahora Dumbledore escucha como tus estudiantes se matan entre sí. Por los corredores corrían Astoria, Luna y Dabne, pero de pronto se detuvieron al ver que en el aire estaban volando en escobas las profesoras Aurora Sinistra y Rolanda Ocho, al igual que unos diez estudiantes. Dabne. Ese no es Magmillan. Luna. Si es verdad. Astoria. Pero ¿Qué les pasa? Porque tienen la mirada perdida. Pero de repente Luna grita y dice. Ernie ¿Qué sucede? Todos los que estaban volando se dieron cuenta de la presencia de tres personas, así que procedieron a sacar sus varitas para atacar, y una lluvia de hechizos cae sobre ellas. Dabne y Astoria. Protego. Un escudo de dos capas aparece protegiendo a las tres. Dabne. Están siendo controlados. Luna. Su mirada es como es la misma que pusieron al recibir el hechizo Imperius por parte del profesor Moody. Astoria. No podemos estar a la defensiva siempre, debemos pelear Dabne y Luna Sienten. A fin del capítulo.